Hola, buenos días. Buenos días, estimados. Saludos a cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días, compañeros. Estimados compañeros, bueno, en aras de poder iniciar con la puntualidad deseada, vamos a comenzar dentro de unos 10 minutos, así que en la medida de lo posible les vamos a pedir mantenerlos, al menos ahorita en estos momentos sí podemos mantener los micrófonos abiertos y empezando la reunión pedirles cerrar los mismos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación. Buenos días, compañeros. Bienvenidos. Hola, buenos días. Armando Solídez de Colón, presente. Panamá. Saludos, Armando, hasta Panamá. Saludos, Ernesto Pinzón de Panamá. Saúl Morán de Panamá. Saludos, Ingeniero Morán. Dani Castillo de Honduras, saludos, dinero. Saludos, Dani, hasta el Valle del Río Aguán. Que estén bien. Gilberto Ríos, de aquí, de México. Saludos, Ingeniero. Un placer. Bienvenido. Bueno, también miramos al Ingeniero Julio Álvarez, a Chepe, a José Herrera, a la compañera también, Gabriela Calderón. Saludos a todos. Buenos días, ese es de María Cerdá, de Biberica. Saludos, Josep. Buenos días. Buenos días. Ok, ya vamos a ir identificando, digamos, los expositores. Digamos, ya está Josep. Entiendo que ya está Nino. Nino está desde la representación de Oírsa en Guatemala. Faltaría identificar a Edgar y a Gilberto Ríos, si no me equivoco. Yo soy Gilberto Ríos, ya acabo de presentarme. Ah, ok, ok, ok. Disculpe, Ingeniero, ya lo identificamos. Está Gilberto para ir haciendo las pruebas tanto de video como de audio. Confirmamos, Gilberto, por favor. Bueno, bueno, ¿se me escuchan? Excelente. Josep, buenos días. Hola, buenos días, desde Barcelona. ¿Se me escucha bien y fuerte? Excelente. Nino, Nino Tobar, saludo, buenos días. ¿Aló, me escuchan? Se te escucha. Ahora, volvamos a hacer la prueba, Nino, por favor. Buenos días, desde aquí, desde la sede de Oírsa, Guatemala. Ok, ahora sí. Saludos, Nino. Faltaría identificar a Edgar. Cotoc. De aquí, en la sede de Oírsa, en Guatemala. Ah, bueno, está Edgar y está Nino en el mismo computador. Saludos a ambos, entonces. Gracias. Y faltaría entonces, Josep, si no me equivoco, Gilberto Ríos. Ah, no, ya está con Gilberto. Bueno, ya lo he dicho tres veces, Gilberto, como que no se me quede el nombre. Como que es un poquito... Soy un poquito envidioso, dicen, ¿no? Ya estaríamos casi todos, Josep. Si desea, en aras de poder cumplir con los tiempos, demos unos cinco o seis minutos para que puedan ingresar más compañeros y empezar con la puntualidad, la impuntualidad de parte de nosotros por llegar con mucha antelación. Así que esperamos comenzar dentro de unos cinco o seis minutos. Excelente. Bueno, es todo un éxito que faltando siete o ocho minutos ya había mucha gente conectada. Por lo tanto, es una buena señal, buena señal. La gente es puntual, la gente tiene interés por el tema, que es de lo que realmente se trata y tanto que sí. Una pregunta, Javier. A nivel de la presentación de los participantes, ¿esto te vas a encargar tú en el inicio de la reunión o lo vas a hacer como está previsto? Fíjese que dependiendo del número de participantes, pero como por en aras de poder aprovechar o maximizar el tiempo, ya tuvimos una hoja de inscripción previa. Entonces lo que podemos, porque en algunos puntos también hay varias personas, entonces lo que podemos hacer es compartir las hojas de inscripción que ya, o al menos el listado de los participantes que ya tenemos en nuestro poder, para que ustedes también lo tengan. De igual forma, voy a, en la medida de lo posible, voy chequeando en base al listado que ya tenemos los participantes para corroborar que en realidad esté el listado validado. Muy bien. Y por ahí, una consulta, Javier. Lo manejamos de la misma forma el programa, en el sentido de que desarrollamos las tres exposiciones y al final damos el marco de preguntas y respuestas para hacer un tipo mesa redonda y poder aprovechar también el tema de los tiempos. ¿Le parece? Así mismo. Y yo también lo que pediría a los participantes que aprovechando el chat, que está a mano derecha, bueno, ustedes ya lo han hecho esto muchas veces, que cualquier pregunta y tal la vamos acumulando y entonces al final pues haremos un repaso de todas las preguntas, un repaso también de las conclusiones que también creo que sería, sería bueno para todos. Gracias. Ok. Excelente, Joseph. Vamos a aprovechar para ir saludando a algunos amigos que están en la, que están ya incorporándose como el compañero Douglas Navarro de, del Salvador. Saludos, Douglas. Saludos a todos. Mucho gusto. Y aquí estamos dispuestos a participar y a iniciar esas buenas exposiciones. Gracias. Gracias, Douglas. Julio Álvarez, hasta Guatemala. Saludos, nos escuchas. Bueno, parece que Julio no, no tiene retorno en el, en el, con el micrófono. Carlos López, me parece que es de Panamá. Saludos, Carlos. Bueno, ya llevamos 36, 36 compañeros que se han incorporado. Buen día, de acá de la provincia de Veragua, Mida, Dirección de Agricultura, José Jín. Saludos, José. Bienvenido. Qué gusto tenerlo. Programa de café y cacao. Excelente. Buen día, buen día a todos. Buen día, Javier, 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 Javier. ¿Cómo están todos? Saludos. Saludos al famoso Alfonso Moreno, hasta Darien, Panamá. ¿Cómo se encuentra, Alfonso? Todo bien hasta ahora. Gracias a Dios. Siempre con el trabajo de confinamiento de Anasprefa en Grandis. Seguimos igual y otros programas por ahí con Pochinilla, Rosada y más. Excelente, Alfonso. Un saludo hasta las, hasta esas tierras prósperas del Darien, el tapón de Darien. Un saludo, Alfonso. Igual, Javier. Y me parece que está también el ingeniero Pedro Ríos, de Honduras. Saludos, ingeniero Ríos. Buenos días a todos. Saludos, ingeniero Eucera. Mucho gusto y muchas bendiciones de Honduras. Saludos hasta Honduras. Bien, igual que yo. También nos acompaña Luis Arturo Menéndez, de Guatemala. Saludos, Luis Arturo. Parece que tiene cerrado el micrófono, Luis. Perfecto. Ahora sí. Sí, buenos días. Mucho gusto. Saludos, Luis. Saludos a todos los amigos del MAGA. Buenos días, Javier. Buenos días, Ariel Espino. Hasta Oírsa, Panamá. Saludos. Saludos, Javier. Bueno, también nos acompaña una referente a nivel de análisis de riesgo, que es la compañera Nancy Villegas. Nancy, quisiera... Javier, buenos días. Saludos, Nancy. Saludos a todos. Buenos días. Feliz inicio de año. Buen día, Nancy. Un abrazo. Gracias. Igualmente para todos. Gracias por acompañarnos, Nancy. También un referente de la región en materia de sanidad vegetal, el ingeniero Javier Velázquez de Honduras. Saludos, Javier. Buenos días, buenos días. Saludos a todos, hombre. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Realmente un tema de suma importancia para el sector café. Saludos. Buenos días, Javier. Un saludo. Y Joseph, ¿qué tal, querido? Excelente, excelente. Muy lejos, pero muy cerca de mi querida América. Sí, sí, claro, claro. Un gusto compartir. Un tema de suma importancia. Bueno, que ustedes han hecho unos buenos trabajos en México, Centroamérica, sobre este manejo de moscas de la fruta. Y esperamos que hayan mejores noticias, ¿verdad? En cuanto al manejo de las cosas que nos hacen investigaciones y generan resultados. Entonces, esperamos que hayan mucho provecho para todos. Saludos. Gracias. Ok. Bueno, si desean, Joseph y compañeros, podemos comenzar, dado que la sesión promete, además de ser muy productiva, cubrir muy buena parte de esta mañana. Primeramente, quisiera agradecer a cada uno de ustedes el poder acompañarnos, brindarnos este espacio para poder generar capacidades. En este caso, conocer un poquito sobre lo que es el trampeo masivo en café para el control de moscas de la fruta, principalmente con CERCRAP. También agradecer a Bio Ibérica por todo el esfuerzo que está brindando en poder colocar expertos de talla mundial para poder brindar este conjunto de charlas. Quisiera también enviar las disculpas del caso porque el doctor Carlos Urias, en su calidad de director regional de Sanidad Vegetal, no nos puede acompañar debido a que está atendiendo una emergencia regional de langosta voladora, un brote que se está considerando en Guatemala y se está atendiendo al máximo nivel de parte del OIRSA. Así que, sin más preámbulo, quisiéramos comenzar con esta sesión, pedirle a cada uno de ustedes mantener los micrófonos cerrados para tener una transmisión lo más limpia posible. Así como ustedes ya conocen lo que es el programa del evento, tenemos tres exposiciones y posteriormente a las mismas vamos a dar un compás de preguntas y respuestas en el cual podamos analizar o discutir algunos de los temas que se estén brindando durante la charla. Vuelvo y reitero, mantener los micrófonos apagados, compañeros, para tener una transmisión limpia. Vamos a iniciar con la primera charla del día también. Vuelvo y repito, así como lo mencionó Joseph, las preguntas las pueden ir colocando también en el chat. En el sentido de, por si algunas se nos están escapando, volvamos a recordarlas y así mismo al final de las tres charlas podamos también interactuar. En el sentido que también vamos a tener los micrófonos abiertos para que cada uno de ustedes puedan manifestar sus consultas. Considero que el número de participantes está arriba de los 50, quisimos en la medida de lo posible tener un grupo pequeño y no tanto así un evento abierto donde generalmente los que han participado en las sesiones del año pasado eran más de 500 o 1000 personas, sino que quisimos tener un grupo más pequeño pero con un personal muy selecto. En este caso, personal que esté trabajando directamente con lo que es moscas de la fruta, en temas de áreas libres, en temas de vigilancia y todo lo que conlleva este amplio mundo de moscas de la fruta. Así que consideramos que el grupo está adecuado para que podamos tener esa interacción directa con cada uno de los especialistas que esta mañana nos van a brindar las charlas del caso. Vamos a iniciar dándole la palabra a Joseph para que nos brinde la apertura de esta sesión. Esperamos que no sea la última, que vengan más. Así que Joseph, el micrófono es suyo. Muy bien, pues muchísimas gracias a la institución OIRSA y a todas las personas que la conforman. Durante estos 11 años de ir frecuentemente al continente americano, he tenido la fortuna de hacer amigos incluso con la gente de OIRSA y realmente fue como institución, la primera institución que tomó en relieve con mucha fuerza el tema de los atrayentes para el control de la mosca de la fruta y fue a través de lo OIRSA las primeras validaciones. Han pasado 11 años, en 11 años han pasado muchas cosas, pero gracias a aquellas primeras validaciones del CERATRAP hemos conseguido que el CERATRAP ya sea el referente en todo el continente americano dentro de los atrayentes y el producto de referencia en los programas de manejo oficial. Como bien decía Javier, hoy queríamos tener una reunión selecta para la gente básicamente implicada directamente a las campañas de moscas de la fruta y personal de sanidad vegetal, pero lógicamente una de las cosas que nos proponemos a corto o medio plazo es hacer una transferencia de la tecnología a divulgación a un sector cafetalero que habitualmente ha vivido bastante al margen de lo que son los daños directos causados por la mosca de la fruta y uno de nuestros objetivos era este, no solamente llegar a personal técnico, entendemos que la mejor plataforma posible y otra vez el agradecimiento a la OIRSA, sino utilizar todos los avances para poderlo extender al sector productor en su beneficio. Solamente ya poder presentar a los colegas que me acompañan, al ingeniero Edgar Kotok, muy conocido en las campañas operativas de mosca de la fruta, muchos años dentro del SENASICA, actualmente consultor independiente de la Agencia de Energía Atómica, al compañero también José Benigno Tobar, Nino para los conocidos, el gerente de Terra Fértil y con mucha experiencia tanto en Centroamérica, Estados Unidos, incluso Brasil, y también al ingeniero Gilberto Vargas, desde México, que nos acompaña con amplia experiencia también en sanidad vegetal y programas de manejo de moscas de la fruta. Yo soy de la empresa Biodébrica y lo que quisiéramos es hacer el máximo nivel técnico de esta capacitación y atenderlos en cualquier momento a las preguntas que nos deseen hacer en el chat. Y sin más, Edgar, por favor, toma el control, el mando. Perfecto. Sí, solamente para acabar, hemos clasificado como en cuatro temas, básicamente el primero, el que comenzará Edgar Kotok, la problemática de las moscas de la fruta en el cultivo del café. A continuación entro yo en colaboración con Gilberto Ríos, hablando del CERATRAP, una herramienta necesaria en programas de moscas de la fruta. Y a continuación ya el ingeniero Nino Tobar, puntualmente auxiliado por Edgar Kotok, va a presentar los resultados de control de moscas de la fruta con CERATRAP en cultivo de café en Guatemala. Para nosotros lo más importante es, al final, el debate, la participación. Cualquier duda que se vaya generando, tiene en el chat, intentaremos resolverlas y contestarlas todas en directo, y si nos queda alguna, lógicamente a través de LOIRSA, la contestaremos por correo. Espero que disfruten de esta charla y que sobre todo les sea útil. Una vez más, muchas gracias a LOIRSA por brindarnos esta posibilidad. Muchas gracias, Joseph. Así que iniciamos con la primera charla del día a cargo de Edgar Kotok, problemática de moscas de la fruta en el cultivo de café. Adelante, Kotok. Adelante, Kotok. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Gracias a todos. Mi nombre es Edgar Kotok. Y, bueno, el primer tema es la problemática en el cultivo de café en México y Centroamérica, ocasionado por la mosca del Mediterráneo. Esta es la región de la que vamos a hablar el día de hoy, a lo largo de este día. Y, bueno, entendiendo que México es un cafeticultor muy importante y la región de Centroamérica también. Si nosotros hablamos de la producción, esta es información presentada por la Organización Internacional del Café durante un periodo de 30 años. vemos que en ese periodo de 30 años la producción ha estado cerca de los 500 mil millones de sacos en cantidades de 60 kilos. Pero lo que llama la atención de esta tabla que tiene en su base de datos la Organización Internacional del Café es lo que está pasando con la cafeticultura en los países. vemos a México en el periodo de los 90 al año 2000 con una producción de 48 mil o 48 millones de sacos, perdón, y cómo se va reduciendo en periodos de 10 años hasta llegar al periodo de 2010-2019 con 35 millones de sacos. Guatemala también va reflejando esa caída en su producción de sacos de 41 millones a 32 millones de sacos y El Salvador sufre de lo mismo, 24 millones de sacos a 8 millones de sacos. Pero en la región quienes empiezan a tomar ese liderazgo en la producción que van dejando países como México, Guatemala y El Salvador son Honduras y Nicaragua. Honduras pasa de 21 millones de sacos a 52 millones de sacos y Nicaragua prácticamente de 8 millones de sacos a 19 millones de sacos. Costa Rica y Panamá también sufren una ligera caída pero esa ligera caída también es significativa. Estamos viendo entonces que si sumamos los 30 años de esta estadística México aparece todavía en un primer lugar, Guatemala en un segundo lugar. Sin embargo, la actualidad ya dista mucho de ese liderazgo en producción. Si nosotros vamos viendo un poco más de lo que es la cafeticultura a nivel mundial, a nivel América Latina y el Caribe es de reflexionar que en todo el mundo 80 países participan en esta producción de cultivo. 25 millones de familias están en este sistema de cultivo. Esta es información presentada por el IICA. ya hablando de lo que es la región de América y el Caribe vemos una participación de 14 millones de personas pero uno de los puntos importantes y voy a hacer un zoom es esto Honduras y Colombia representan un tercio de las exportaciones y algo muy importante el café es el segundo producto agrícola de mayor importancia a nivel mundial según volumen de comercio estamos hablando de 15 mil millones anuales de dólares si nosotros entramos ya en un acercamiento a lo que es cada uno de los países podemos ver el tema de México y aquí hay una reflexión nos dice luego del petróleo el café es la segunda mercancía que más se comercializa en el mundo y esta es una expresión reiterada en muchos artículos el segundo producto más importante en el tema de comercialización es el café en el caso de México estamos hablando que ocupa el sexto lugar en producción mundial y el primer lugar en producción de café orgánico en México tres millones de personas viven del café de la cafeticultura y estamos hablando de un valor de 20 mil millones de pesos eso es lo que se genera al año por esta industria las regiones cafeticultoras de México prácticamente están entre el Pacífico y el Golfo de México países como Chiapas como Oaxaca como Veracruz Puebla y Guerrero son los principales productores de café en México estamos hablando de 511 mil cafeticultores a nivel nacional y un valor promedio de las exportaciones de 900 millones de dólares vamos a ver algunas otras estadísticas importantes y reiterando una de ellas es la caída de la producción entre 2013-2014 esa cosecha la cosecha 2014-2015 hay una pérdida de 4 mil 140 millones de pesos y vemos entonces como año con año esa producción desde 2011 va bajando en sus diferentes presentaciones de tipo de café desde café pergamino café oro natural o lavado igual esta información es la que proporciona salar y vemos también otra vez esa gráfica de caídas en periodos aquí estamos hablando de 1980-1990 que lleva repuntes hacia arriba pero a partir de 1990 empieza una caída en la producción de café en México actualmente pudiéramos pensar que México está recuperando un poco su producción vemos el caso de Chiapas 2017 volumen de miles de toneladas 339 2018 354 2019 361 Veracruz es otro de los productores de café también va en un crecimiento lento Puebla también Oaxaca y lo relevante es lo que está pasando en el resto de la cafeticultura esto el resto de todos estos estados que componen la República Mexicana o regiones van bajando su producción pero veíamos el caso de lo que sucede en países como Nicaragua estamos hablando de crecimiento área cultivada regiones cultivadas porcentaje del área cafetalera del país que está en manos de los productores o sea de pequeños productores el 58.9% de la cafeticultura en Nicaragua está en el 97% de los productores son cifras importantes que nos reflejan lo que está pasando en la cafeticultura de cada uno de los países vemos que ante la salida de algunos países otros países empiezan a tener interés en el mercado de exportación y entonces sus volúmenes empiezan a crecer esos volúmenes están asociados también a los ingresos por divisas en esos países toman entonces relevancia en los países las producciones del cultivo del café el caso de Honduras lo vemos aquí Honduras en la región de Centroamérica ha desplazado a Guatemala en el liderazgo de producción y de exportación y hoy en día ocupa el primer lugar vemos que en el caso de Honduras el café es mucho más importante de lo que es la palma el aceite de palma lo que es la producción de camarón e incluso el tema de la caña por mucho aquí vemos el crecimiento de Honduras en valores de promedio nacional de su precio el valor en millones como ha ido creciendo el valor de la cafeticultura en Honduras sus principales mercados Estados Unidos Francia Bélgica Alemania Italia pero algo importante también a considerar es que esta producción se ve afectada por un sinnúmero de problemas problemas fitosanitarios como la roya del café la broca del café que vamos a tocar de una manera muy rápida pero que también están impactando en esa producción sin embargo uno de los principales problemas que tiene la cafeticultura aparte del tema de plagas es el tema de precio aquí vemos el caso de roya del café en el caso de roya del café esta información nos refiere a las pérdidas económicas en millones de dólares estamos hablando por ejemplo en el caso de México más de 60 millones de dólares perdidos por roya del café en el caso de Honduras más de 90 millones de dólares es entendible porque es quien está produciendo o tiene mayor superficie de café Nicaragua Costa Rica con valores de 46 millones de pérdidas Guatemala 28 millones de dólares y El Salvador con valores de 25 millones de dólares aquí lo vemos reflejado en el periodo que se dio la segunda entrada de la roya del café se venía ya manejando con algunos esquemas prácticamente en los cafetales pero a partir de 2012 se da un crecimiento de esta enfermedad en América el tema de broca del café en el tema de broca del café nosotros podemos ver que se reportan pérdidas entre el 10 y el 80% de la producción según un estudio que hace Pascual en 2002 solamente reflejar que aquí nos señala que dentro de las pérdidas está la disminución de las cualidades físicas y organolépticas del grano y que afecta indiscutiblemente la inocuidad de la bebida debido a la presencia de opratoxinas en el producto final vemos aquí los grados de daño de acuerdo a la infestación de broca del café desde 42 menos del 42% estamos hablando de pérdida en el peso del fruto del café oro hasta en infestaciones leves de un 5.43% pero sumado a esos dos problemas hay otro problema y es la mosca del Mediterráneo cada vez hay más estudios que reflejan el impacto que tiene la mosca del Mediterráneo en el cultivo del café no solamente por ser el hospedante principal para el interés de programas gubernamentales o programas que protegen a otros cultivos en las regiones sino para el mismo café representa una pérdida aquí tenemos un trabajo que hacen Adel Monroe y Bay y ya desde ahí nos dicen bueno Ceratitis Capitata o la mosca del Mediterráneo es un problema en general para los cultivos porque la hembra al ovipositar perfora el fruto y ya desde ahí viene un daño económico porque merma la calidad en imagen de lo que es la fruta que vamos a comercializar en muchos de los frutos que se comercializan también parte de esto genera el ingreso de otros organismos ya sean microorganismos o otros insectos más pequeños que aprovechan ese daño para ingresar y afectar al fruto que queremos comercializar Usda en una de sus notas habla de la importancia de la mosca del Mediterráneo y nos señala ahí que desde 1977 se crea el programa Mosca Med en la región de México Estados Unidos Guatemala prácticamente para operar la región en México y Guatemala Guatemala por el problema que ya tiene generalizado en esos años de la mosca del Mediterráneo y México por ser un punto de entrada al sur y que le representa un riesgo para toda su fruticultura nacional entonces bajo ese esquema se crea esta alianza entre los países mediante convenios bilaterales México Guatemala Estados Unidos Guatemala para detener el avance hacia el norte de la mosca del Mediterráneo y para consolidar un programa de erradicación en Guatemala que lleve a la erradicación de la mosca del Mediterráneo y lógicamente a atender otros problemas de moscas de la fruta bajo ese esquema entonces esa misión ha permanecido desde esos años en esta región México Guatemala Guatemala pero sumado a los problemas fitosanitarios reiterando el café es el segundo producto más comercializado a nivel mundial insisto después del petróleo y aquí hay otro punto importante y es el segundo más consumido después del agua además de que el agua va en el café sin embargo de los 200 mil millones de dólares que representan anualmente las ventas de café en el mundo los cafeticultores apenas reciben entre un 6 y un 10% de este recurso este recurso generado por el producto final que es la venta de una taza de café esa distribución parte de los productores con esto es cantidad en dólares americanos por libra de peso estos dólares es lo que recibe un productor luego vienen los compradores locales recibiendo esta parte en dólares transportistas tostadores y todo esto va generando un costo va generando costo costo pero que no recibe el productor son valores agregados de costos los exportadores y finalmente los distribuidores entonces si nosotros comparamos la parte que un distribuidor lleva dentro de la cadena de la distribución de los recursos generados por el café estamos hablando que se lleva la mayor parte de lo que genera estos 200 mil millones de dólares habría que hacer todo un análisis muchas veces los productores tratan de participar en las otras cadenas o dentro de la cadena en los diferentes puntos para poder tener mayores ingresos algunos trabajos señalan que el costo de producción de una libra está alrededor de 1.18 entonces si el costo de producción es 1.18 y el punto de retorno es .92 ya representa de por sí una pérdida en el manejo de un cultivo como café y eso lo vemos por la sustitución en algunas regiones insistiendo como México Guatemala y El Salvador que están transformando la cafeticultura por no ser tan rentable como otros cultivos no rentable a nivel del productor altamente rentable al nivel de la cadena cuando nosotros vemos entonces el tema del café recientemente el doctor Walter Enkerling en la décima reunión del hemisferio occidental hizo una presentación de los trabajos que se han desarrollado pero sobre todo de un trabajo que se implementó en 2016 en convenio con ANACAF que es la organización una de las dos organizaciones principales en Guatemala asociadas a la cafeticultura sobre el tema de daño tanto en producción como en la calidad de la tasa de café y entonces vemos que él hace una reflexión de algunos trabajos generados ya que hablan sobre el problema de daño por mosca del Mediterráneo en café vemos trabajos desde 1928 en Brasil trabajos en 1976 que reflejan ya pérdidas directas del 5 y 12% para Centroamérica 1978 problemas en la calidad de la tasa de café por la presencia de Janto Monas en Kenia un cálculo de un 10% para Brasil en 1984 y Portilla entre los trabajos más recientes que reporta Walter Engerle en 1995 menciona por caída de frutos 5 o 2% y en la pérdida de peso seco y calidad de la bebida pérdidas del 15.32% en un trabajo desarrollado en Colombia sin embargo trabajos más recientes señalan que en el café hay daños considerables provocados por la estimulación en el proceso de maduración del fruto esto lo reporta Marangoni en 2012 así como una consecuencia de granos de menor calidad y la caída temprana de los frutos en Brasil Tomas en 2016 reporta caída de frutos maduros de café arábica hasta en un 46.4% afectando también la calidad de la tasa ya estamos hablando de daños cercanos al 50% en el tema de la cafeticultura Walter Enkerling en esa presentación señala que el trabajo que ellos desarrollaron va buscando obtener información en el daño directo a la producción merma en volumen por rendimiento hablando de caída prematura del grano la pérdida de peso del grano es decir un tamaño más pequeño y daños indirectos como la merma en calidad que estamos hablando de la calidad de la tasa y las propiedades sensoriales que califican los catadores aquí vemos en uno de los primeros temas que él está abordando este trabajo desarrollado en el periodo 2015 2016 él nos dice en esta sección a la izquierda hablando de infestaciones menores a 100 este es un cálculo estimado que él está haciendo pero en sus ensayos él prueba 100 a 1 50 adultos por un fruto 10 adultos por un fruto bajo este esquema él reporta estas pérdidas que van desde el punto 41 hasta 2.71% en pérdida total de rendimiento y en pérdida del valor por hectárea desde 54 dólares hasta 357 dólares estamos hablando también de quintales en ganancias se ve una pérdida entonces en porcentaje del 1.9% hasta el 12.3% y en valor de esa ganancia estamos hablando desde 2.848 dólares por hectárea hasta reducir la ganancia a 2.544 dólares por hectárea en el tema de la calidad de la tasa él señala que uno de los principales problemas son las enterobacterias que entre mayor cantidad van presentando por los niveles de infestación menores niveles de infestación mayores niveles de infestación van afectando la calidad de la tasa por una fermentación y oxidación de las cerezas infestadas en la calificación punteo de los catadores también vemos esta reducción en el puntaje conforme se va teniendo mayor infestación de la mosca del Mediterráneo en café y que es asociado a valores de acidez y gusto poseco de la tasa en zonas o en regiones donde se tenga una mayor infestación hablemos del tratamiento 10 a 1 aquí vemos entonces la asociación correlación entre moscas trampo por día y el daño económico al café entre mayor cantidad de moscas tenemos mayor es el daño que va a sufrir esa producción ya no es una percepción ya estamos hablando entonces de datos estadísticos demostrados pero ya cuando sacamos en un periodo de 2004 o 2015 un análisis en ese trabajo observamos que prácticamente en este periodo de 10 años 11 años la pérdida estimada por problema de seratitis capitata en café en Guatemala se estima en 42 mil millones de dólares en un periodo prácticamente de una década las conclusiones que podemos ir teniendo de todo esto que hemos hablado ahorita es definitivamente el café es un cultivo muy importante para la región México y Centroamérica pero su importancia no solamente radica en su participación económica en las divisas que genera sino también por la problemática generada por los precios tan bajos otorgados a los cafeticultores y que definitivamente los limitan en la inversión para atender los problemas fitosanitarios ocasionados por mosca del Mediterráneo por la broca del café y la misma roya y esto va generando un ciclo negativo si no tengo dinero para invertir los problemas fitosanitarios se acentúan si los problemas fitosanitarios se hacen más graves entonces no tengo dinero para invertir y dependo entonces de mucha de la participación gubernamental para salir de estos problemas fitosanitarios vemos también en un resumen que la mosca del Mediterráneo tiene una importancia significativa en el tema de cultivo del café y es tan importante como la broca y la misma roya del café reiterando 42 mil millones de dólares perdidos durante el periodo de 2004 2015 en esta estimación hecha por este estudio desarrollado por Walter Engerlin y sus colaboradores en participación con Anacafé y eso que él estima solamente pérdidas un poco superiores al 12% recordemos que era un 12.3% sin embargo si también recordamos esa literatura que se les presentó Brasil reporta daños superiores al 46% entonces quiere decir que estamos hablando de una plaga que trae daños entre el 12 y el 46% también es concluyente que los estudios marcan el efecto que tiene en la taza de café de repente cuando nosotros estamos pensando en el tema de moscas de la fruta inmediatamente lo asociamos a la presencia de un gusano en un melocotón en una manzana en una pera en un cítrico en un mango y esa asociación nos hace pensar que la pérdida es por la pulpa del fruto que estamos compitiendo con el gusano para comernos sin embargo en el tema del café literalmente se diluye en la taza con agua ese daño pero los catadores lo logran determinar y lógicamente una taza de baja calidad recibe una menor calificación y por ende tiene un menor precio y recordemos que el punto de éxito de la cafeticultura es su calidad en la taza de café por ende se hace muy necesario en los programas encontrar alternativas de manejo integrado que mejoren su participación en el control y erradicación de las moscas de la fruta específicamente en este caso de la mosca del mediterráneo en el cultivo de café deben ser herramientas económicamente viables y técnicamente factibles no solamente para la adopción de los gobiernos sino también para la implementación por parte de los cafeticultores que se ven limitado como ya veíamos en esta información con los ingresos que van percibiendo anualmente entonces hoy en día que vemos que los programas fitosanitarios implementados por los gobiernos deben de ser más allá de ser eficaces también deben de ser eficientes ¿por qué? porque actualmente y lo vivimos con el tema del COVID se requieren muchos recursos para temas como salud seguridad y economía en los gobiernos y de repente el tema de la agricultura toma un plano secundario si eso sucede entonces los programas y los proyectos de gobierno deben de ser cada vez insisto más eficientes en la ejecución tener la capacidad de ser oportunos en su vigilancia cumplir con esos estándares de oportunidad para evitar que un problema se salga de control y requiera mayor cantidad de recursos y una vez que nosotros tenemos un problema por cualquier causa que haya sucedido que ese problema se haya salido de control tener la capacidad de volverlo al control con recursos suficientes para poder garantizar la alimentación la producción inclusive la exportación de productos de una región a otra el daño que hacen las plagas cuarentenarias es sustantivo y por eso los programas cada vez deben de ser más eficientes con esta parte yo concluyo la primera presentación les agradezco la atención y quedo atento a lo que podamos seguir platicando buenos días antes de continuar con la reunión bueno les hablan eso andrade de la sede si podría regresar el rol de host al usuario que dice oírse sede por favor vamos a dar click donde dice más o click derecho y vamos a asignar el rol de de host al usuario que dice oírse sede control remoto reanudar funciones nueva función en donde me comentabas vamos a ir al usuario donde dice oírse sede y vamos a dar click derecho o vamos a darle donde dice más y vamos a asignar donde dice asignar como hospedador permiso participante estamos ahí así es correcto muchas gracias bueno gracias nelson inmediatamente pasamos con la segunda con la segunda charla del día que ha sido denominada una herramienta necesaria en programas de moscas de la fruta entendería que es una charla compartida por josep cerda que se encuentra en españa así como el ingeniero gilberto ríos que está en en méxico así que le damos la nuevamente la más cordial bienvenida josep y a gilberto e iniciamos con esta segunda e importante charla de esta mañana adelante josep muchísimas gracias felicidades edgar por esta presentación de tantísimo interés yo creo que todos los colegas que nos acompañan de lo irsa han visto la importancia que tiene el cultivo del café en la región de lo irsa sabían quizá de la importancia seguro de la importancia de hospedante que la mosca del mediterráneo tiene el cultivo del café pero probablemente y es para mí el objetivo clave de esta capacitación el daño económico directo que tiene moscamed en el cultivo del café si somos capaces de aquí equis tiempo de transmitir el daño económico que tiene para el propio caficultor nos encontraremos a grandes aliados en la región para entre todos campañas oficiales que de gobierno y también el sector privado del tema de la caficultura luchen contra ceratitis capitata esto ya se ha conseguido lógicamente en otros sectores productores como puede ser el cultivo del mango durazno cítricos uva de mesa en algún país que lo hay por ejemplo Ecuador pero desgraciadamente en el café no existe esta conciencia esto va en línea a la capacitación de hoy y el producto ceratrap esta capacitación me acompañará en ingeniero Gilberto Ríos gerente de la empresa agrotecnal cabe decir que ya el ceratrap hoy por hoy es una herramienta necesaria en muchos programas de moscas de la fruta en muchos países del OIRSA y especialmente en México por eso me acompaña el ingeniero Ríos de agrotecnal también si repasamos un poco lo que son el tema de la comunicación de los camas moscamed en este caso el de Guatemala fíjense la importancia que da no solamente frutas de cuarentena parcial como son las más conocidas y en las que el sector privado se implica directamente sino sobre todo quiero meter el foco en el café en cereza ahí se considera fruta de cuarentena total y esto básicamente como saben todos ustedes el problema que el refugio el hospedante que es la mosca del Mediterráneo que después nos afectará a otros cultivos comerciales si nos vamos a Guatemala nos encontramos que este producto en Guatemala el ceratrap ya está registrado y por supuesto no solamente en Guatemala sino en la mayoría de países de lo Irsa tanto México Nicaragua Panamá Ecuador y próximamente en Colombia esto nos da una ventaja competitiva es un producto con registro fitosanitario la otra cosa importante para nosotros es el énfasis que ya se lo pone en el cultivo del café especialmente está mencionado el cultivo del café la otra ventaja este producto es muy versante yo sé no se ve tu presentación no se ve tu presentación uy pues qué lástima pues yo convencido que así era bueno solo se te ve a ti no pues lo importante es la presentación porque yo curiosamente guapo no soy a ver si lo hago bien en esta ocasión mira perdona vale ahora ahora ya sí yo habitualmente el zoom no lo manejamos ok voy un poco para atrás para rápidamente llegar a donde estaba ahora me imagino que sí ya se ve se está viendo sí confirmado ya se ve la presentación ya no hay problema entonces lo que les decía en toda la comunicación del programa Mosca Met en este caso de Guatemala se hacía mucha referencia como fruta de cuarentena total al café en cereza fíjense que habitualmente relacionamos todo lo que es el tema de moscas de la fruta a cultivos comerciales difícilmente un productor caficultor es consciente del daño directo de Mosca Met ahora ya sí ahora ya les expongo como ejemplo la etiqueta comercial del producto en Guatemala para decirles que es un producto que está registrado no solamente en Guatemala sino en otros países de la región de Loirsa como es México Nicaragua Panamá Ecuador es un producto que se puede utilizar en muchos cultivos entre ellos cultivo del café es un producto además que se puede utilizar y este es una gran ventaja tanto para fines de monitoreo de estudios del nivel poblacional como también para trampeo masivo la mayoría de atrayentes solamente y ahí incluyo también otras proteínas hidrolizadas incluso la misma torula son productos utilizados con fines básicamente de monitoreo pero no para trampeo en cambio Ceratrap tiene esta versatilidad y por último también decir que el Ceratrap es para el complejo de moscas de la fruta y ahí lógicamente en el continente americano lo más abundante es la anastrefa y también la ceratitis por lo tanto es un producto enfocado en este sentido bien decirles que Ceratrap es un producto de la empresa Biberica yo les estoy hablando desde Barcelona en estos momentos desde España la empresa Biberica es básicamente una empresa de tipo farmacéutico y si tenemos una ventaja competitiva y de ahí radica la eficacia del Ceratrap obtenemos todos los insumos los principios activos por el método de la hidrólisis enzimática esto nos ha dado grandísimo valor en la cuenca del Mediterráneo nos saben de los problemas que tenemos a nivel de la mosca de la fruta en nuestro ámbito la ceratitis aquí en Europa no existe la anastrefa y ya desde hace 15 años desde que se nos prohibió el uso de órgano fosforados tipo malatión hizo un vuelco muy importante en los productores a nivel de cítrico suba de mesa durazno y otros cultivos para la utilización de trampeo masivo es decir no hay que utilizar ya químicos si es que queremos exportar incluso para consumo local entonces esto significó una reconversión del sector lógicamente ya desde hace 11 años en mi caso por la responsabilidad que asumí en la región básicamente de lo Irsa pues comenzamos a de alguna manera validar la eficacia del ceratrap que tan buen resultado tenía en la cuenca del Mediterráneo para ceratitis para otras moscas de la fruta y en su caso principalmente el tema de la nastrefa ahí corroboramos perfectamente y validamos la alta eficacia de ese producto y el primer organismo internacional que lo validó en este caso fue el o Irsa ventaja del ceratrap es un atrayente polivalente para cualquier mosca de la fruta en el mercado existen atrayentes muy específicos para un tipo de especie el ceratrap captura todo tendrá más o menos eficacia de captura pero tiene la gran ventaja que es un producto altamente polivalente ¿y por qué? porque todas especialmente las hembras necesitan la fuente de proteína para de alguna manera alimentarse y seguir su ciclo biológico y o vipositar en la fruta que es lo que realmente causa el daño ahí he puesto especialmente la nastrefa grandes la nastrefa grandes gracias al programa juntamente con mida de Panamá y el oírsa pues se ha conseguido de alguna manera parar la subida de la nastrefa grandes que subía de América del Sur hacia Centroamérica gracias entre otras cosas a las barreras que se hizo con las trampas de ceratrap que tienen alta eficacia de captura también para este tipo de mosca bien hablando un poco del tema del perdón del ceratrap nos damos cuenta de que como mecanismo de actuación las proteínas hidrolizadas obtenidas enzimáticamente al evaporar actúan buscando la máxima eficacia de captura del tema especialmente en vas el ceratrap es un líquido que quede claro porque es un líquido que además está listo para su uso el producto se tiene que utilizar puro directamente no se puede mezclar van a perder eficacia y sobre todo no les va a durar si utilizan el producto puro no se les va a estropear en ningún momento y puede durar en campo hasta que haya realmente líquido en la trampa por lo tanto pueden tenerlo tres, cuatro hasta seis meses mientras haya líquido captura a partir de ahí se pueden utilizar trampas de tipo comercial ustedes ya las conocen perfectamente pero es perfectamente viable y económicamente muy recomendable utilizar trampas caseras la eficacia de estas trampas es prácticamente igual y en algún caso mejor son trampas tipo botella pet con agujeros donde se evapora el líquido el líquido hace defecto de atracción y la mosca tanto hembra como macho pero principalmente hembra acabará entrando no va a encontrar el punto de fuga que por esto estará tapado y finalmente se va a acabar ahogando en el propio líquido es decir tiene un mecanismo de acción que no necesita ningún insecticida y una cosa que les gusta al sector productor incluyendo el cafeicultor que van a ver las moscas muertas dentro del líquido las famosas iniciales trampas o estaciones cebo de México tenían como objeto que la mosca acudiese a una trampa de alguna manera tomase veneno básicamente malación y después se fuese a morir a campo esto indirectamente a muchos productores les causa una especie de un acto de fe prefieren mucho más ver las moscas muertas dentro y así el producto tiene una eficacia visual muy importante en algún caso la segmentación está por el tipo de uso habitualmente para monitoreo se utilizan un tipo de trampas que muchas veces son los protocolos oficiales que entre los designan y ahí es mucho más fácil hacer el seguimiento para al final obtener lo que es la MTD mosca trampa y día pero realmente si nosotros queremos hacer un trampeo masivo el tipo de trampa casera la trampa tipo PET es lo más recomendable en programas de control y control masivo bien como les decía el mecanismo de acción es muy fácil sencillamente por evaporación nosotros ponemos un líquido dentro de la trampa en nuestro caso Ceratrap y por efecto de la temperatura se va evaporando dentro de estos compuestos volátiles aunque sean proteínas hidrolizadas enzimáticamente destacan principalmente las aminas heterocíclicas del tipo piperacindonas que es lo que le da un efecto de atracción muy superior a cualquier otro atrayente conocido actualmente en el mercado y repito y todo esto sin necesidad de insecticida alguno por lo tanto la mosca se morirá en el propio líquido por ahogamiento físico una característica de este producto que las moscas muertas en las últimas 24 horas habitualmente flotan y es después de este tiempo que acabarán hundiéndose al final por lo tanto si revisamos trampas ya visualmente si vemos muchas moscas flotando significa que el nivel de población de mosca ya es muy alto bien a nivel de trampas comerciales existen de muchos diseños de muchos precios y de muchas formas solamente aquí les he puesto unas cuantas lo mismo pasaría a nivel de trampas caseras hay de muchos tipos aquí por ejemplo son básicamente trampas de origen de México estaciones cebo donde antes se hacía mucho este tipo de abertura tipo ventana la mosca entraba se alimentaba y salía ya recientemente los tipos de trampas que se están utilizando son este tipo y es otro concepto la mosca entra y la mosca se muere dentro si ya nos vamos a las trampas utilizadas por el ceratrap en el cultivo del café allá lo que se está haciendo es el tema siguiente se están utilizando botellas pet de 600 ml ¿por qué este tamaño? porque el cultivo del café y para agarrarse una mata del café no se necesitan grandes trampas que son las que utilizamos básicamente en otro cultivo tipo mango tipo cítrico tipo dorado el café no aguantaría no podría soportar mucho peso lo más indicado y además lo más económico son trampas de 600 ml ahí vamos a hacer cuatro agujeros de 5 milímetros ¿a qué altura? aproximadamente a dos terceras partes de la altura total es importante en el tema de la trampa nos tenemos que imaginar que la segmentamos en tres bloques el primero que contenga el atrayente el segundo bloque donde vamos a posicionar los agujeros y el tercer bloque la cámara de aire es importante mantenerla para que la mosca no se pueda huir este tipo de trampa como ven ustedes está siendo utilizada intensivamente en el programa Moscame tanto en México como en Guatemala para hacerlo es tan fácil como esto tener una botella tipo PET resistencia eléctrica pro calambre alicate es decir es una tecnología que cualquier cacicultor cualquier productor la puede implementar por último y a decir también la importancia que tiene del CERATRAP el hecho que esté certificado en agricultura orgánica cada vez más el café orgánico tiene mayor valor comercial y esto lo ha comentado muy bien ECAR y el problema básicamente del productor del café es curiosamente su bajo precio en cambio si exportas café orgánico utilizando insumos orgánicos puedes valorizar mucho más el tema si además resulta que de alguna manera el cacicultor pone trampas indirectamente es un gran aliado a las campañas de gobierno para la erradicación o bajar la población de la CERATITIS CAPITATA ahí radica el beneficio especial también en programas oficiales la otra gran ventaja al no tener ningún producto químico el producto es muy específico para la mosca de la fruta CERATITIS PRACTOCERA y además es muy selectivo la selectividad del producto es muy alta y esto además se combina perfectamente con el diámetro de los orificios de las trampas caseras es muy importante que me entiendan con 5 milímetros que es lo necesario lo más eficaz lo más eficiente conseguimos no solamente que el producto nos aguante más tiempo no se va a evaporar tan rápidamente sino también aumentamos la selectividad la selectividad es el binomio del atrayente más la trampa con orificios pequeños si nosotros utilizamos las trampas de monitoreo tradicionales son agujeros de 16 a 25 milímetros allá nos entra mucha fauna útil entre ellos la crisopa bien solamente mencionar aquí algunos casos de éxito en los programas oficiales uno de los más recientes quizá de aquí hace tres años la erradicación del brote CERATITIS CAPITATA en República Dominicana donde el CERATRA fue una de las herramientas más específicas y más eficaces gracias a ello en República Dominicana consiguió otra vez recuperar el estatus fitosanitario de país libre de CERATITIS y por ese motivo poder exportar entre otros países a Estados Unidos también allá el gobierno de USA o bueno gobierno de USA con el programa YUSDA conseguimos de alguna manera ayudar al pueblo haitiano a poder hacer trampeo con el CERATRA y así que el mango orgánico no tuviese problemas de larvas y así poderlo exportar también tener el reconocimiento para el tema del programa de Ecuador con agrocalidad en las Islas Galápagos donde también hubo un brote de CERATITIS y donde con otras herramientas también el CERATRA fue protagonista principal en el caso de Panamá que antes comentaba gracias al programa del MIDA juntamente con el OIRSA pues se ha conseguido frenar la Nastrefa Grandis en el tapón de Darien intensivamente y ahí también se utilizó para la erradicación de brotes de CERATITIS capitata en el caso de Colima México piensen que el tema de la CERATITIS en México es de capital importancia México tiene el estatus fitosanitario de país libre y por eso puede exportar y lógicamente cualquier brote importante puede llegar a cuestionamientos por lo tanto allá rápidamente cuando se declara un brote hay que actuar rápidamente y contundentemente y otra vez el CERATRA es una de las herramientas de uso principal y por último ya mencionar los ramas de Moscamed de México y Guatemala ahí gracias al personal técnico y para facilitar la manipulación el llenado y también para colgarlo se inventaron de alguna manera este sistema tan útil que es cargar una mochila esta mochila se cargaba el CERATRA y mediante un simple grifo podían de alguna manera facilitar recuerden todos que el café está situado muchas veces en pendientes muy pronunciadas y no era tan fácil pues ir a llevar allá botellas ya previamente cebadas lo más cómodo es llevarte las vacías botellas vacías o trampas vacías y por otra parte llevar la mochila cargada de CERATRA y ya en destino las vas cargando una a una bien ahora voy a dejar paso al ingeniero Gilberto Ríos que es una auténtica historia de éxito en los programas de gobierno en México y nos platicará sobre la experiencia del CERATRA y el ingeniero Gilberto Ríos aparte de que había sido también miembro de Sanidad Vegetal actualmente es el gerente de Agrotecnal y el distribuidor de CERATRA en México adelante Gilberto bueno como ya comentó José María buenos días a todos mi nombre es Gilberto Ríos soy originario del estado de Oaxaca y que es vecino del estado de Chiapas y soy representante de Bioibérica en México un poco de historia les voy a contar un poco de historia del trampeo de la red de trampeo de las moscas en México cuando la mosca del Mediterráneo fue reportado oficialmente en Guatemala en 1975 México celebró un convenio con Guatemala para combatirla en 1977 se detectó en México el primer espécimen de esta plaga entre 1977 y 1981 se estableció la red de trampeo para detectar y medir la población de la plaga en el estado de Chiapas así por primera vez se aplicó un trabajo volumen la mezcla de malatión y proteína hidrolizada así como ya les había comentado José María hay que diferenciar la proteína hidrolizada porque en algunos reportes que ahorita se publican el concepto de proteína hidrolizada enzimática es el ceratrap y últimamente por el registro que dio la cofeopris en el 2019 el concepto de proteína hidrolizada la dirección general de sanidad vegetal a través del programa de Mosa quiso diferenciar las dos proteínas la proteína hidrolizada de origen ácida es la que existía antes y que se podía mezclar con el malatión y por lo regular es de color oscuro la proteína hidrolizada obtenida por vía enzimática es de color claro por eso el ceratrap es de color amarillo derivado de los brotes de la mosca del Mediterráneo en la selva lacandona y en los altos de Chiapas durante 1995 y 1998 se establecieron los centros de operación de campo para la detección y control de esta plaga el programa operativo de MoscaMed para sus actividades se basa en la norma 076 fito 1999 para prevenir la introducción y la dispersión de la mosca del Mediterráneo en México como ya les había comentado José María México está catalogado como zona libre de ceratitis capitata por lo cual en el país se tiene como pueden ver ustedes en los diferentes estados de la república trampas para estar monitoreando a la mosca med todos los puntitos rojos son trampas que tienen los los comités de sanidad vegetal distribuidos a todos o sea cada comité estatal tiene sus trampas y está monitoreando a la mosca del Mediterráneo el este bueno perdón este regresa de tantito este el programa de Mosca Med donde tiene la mayor presión de la plaga es en el estado de Chiapas y sur de Tabasco por su vecindad con el país de Guatemala en Chiapas se tienen cinco centros de operación y una en Tabasco y últimamente tienen una en Colima por el problema que hubo el año pasado de un brote en el año de 2019 este la siguiente José María aquí este les pongo una gráfica del cómo ha ido evolucionando el consumo de ser atrás a través de los años este como verán ustedes de 2018 al 2019 aumentó el consumo y el uso del seratrat en conciyama esto es el total esta gráfica es el consumo tanto a nivel privado y oficial principalmente se utiliza para anastrefas y también últimamente para seratitis capitata la siguiente José María aquí podrán ver cómo el programa de Bosca Med ha ido aumentando año con año el número de trampas para monitorear y controlar con estaciones Cebo o sea las estaciones Cebo o sea no sé si sepan el concepto de las estaciones Cebo son las trampas caseras de 600 mililitros como ya había dicho José María con 5 milímetros de diámetro en el caso de anastrefas aquí en México utilizamos trampas pero con 10 milímetros por el mayor tamaño de la mosca la siguiente José María ¿por qué si hizo este el consumo del 2018 al 2019 aumentó el número de trampas como podrán ver en la gráfica este una entrada de 2022 moscas y por eso y por mantener el estatus de zona libre de mosca del Mediterráneo se tuvieron que erradicar la siguiente José María bueno este aquí les hago una historia de por qué en el 2019 hubo un brinco del consumo del seratrap el 24 de abril del 2019 se detectó seratitis capitata en Manzanillo Colima se erradicó el día 21 de marzo de 2020 ustedes verán que se lleva más casi cerca de un año en erradicar la planta se aplicaron diversas estrategias dentro de estas se colocaron 11.315 trampas con proteína hidrolizada enzimática y se tienen más para ya ahorita ya está antes a partir del 2019 ya se considera una zona de alto riesgo por lo cual se mantienen alrededor de 19 mil trampas para estar monitoreando la entrada de esta mosca también en el 2019 el 16 de julio entró también hasta Campeche la ceratitis se erradicó el 18 de septiembre de 2019 y al igual que en Colima se aplicaron diferentes estrategias de control y dentro de ellos fue la de instalar 1773 trampas con proteína hidrolizada de origen enzimático bueno este la siguiente ah bueno aquí en esta gráfica por la experiencia que se ha tenido de años este los mayores muestreos se hacen en café como ustedes ven de esos 22 cultivos el hospedante preferido de mosca de la mosca del Mediterráneo es el café por lo mismo se iniciaron los estudios de este del control de esa plaga con el ceratrap en Guatemala porque en México no podemos hacer pruebas de este tipo porque somos un país libre de la mosca del Mediterráneo aquí como pueden ver ustedes el mayor porcentaje de los muestreos para ceratitis se hacen en café y este es un ejemplo del año 2017 pero así año con año ellos muestran diferentes hacen diferentes cantidades de muestreo bueno creo que dejo la así es la palabra a José María para que continúe con la presentación muchísimas gracias Alberto realmente el uso del ceratrap en México es una historia de éxito y tú has participado activamente en ella ya para concluir solamente indicar la cantidad de trabajo científicos presentados en el Congreso Americano de Moscas de la Fruta en este caso y debido a la pandemia se tuvo que celebrar virtualmente el país evidentemente que lo hacía la Colombia en Colombia hay mucho cultivo de café y curioso porque era de los congresos donde mayor número de ponencias se presentaron relacionadas al cultivo del café la aportación de Biodérica en este caso fueron de 10 trabajos presentados entre ellos tres artículos y siete posters y tres específicamente en el cultivo del café si una de las ventajas que tiene Biodérica es que al ser también una empresa de perfil farmacéutico pues investiga hace trabajos hace patrocinios de investigación en convenios de universidades y además somos una empresa transparente aquí les facilito una liga para que cualquiera de los asistentes a este webinar se pueda descargar 51 documentos relativos a trabajos presentados en revistas internacionales congresos internacionales y además ya el CERATRAP está relacionado mencionado en 69 trabajos distintos por lo tanto por eso insistir que CERATRAP es un producto muy bien documentado científicamente ya como conclusión podemos afirmar que CERATRAP ha demostrado en todos los ensayos tanto de atracción y de campo ser un atrayente muy eficaz selectivo polivalente de distintas moscas fruteras y de gran durabilidad es una cosa que quizá antes no había comentado tanto a diferencia de otras proteínas hidrolizadas no hay que añadir absolutamente nada y hay preservantes para que hagan que el producto dure y perdure muchísimo tiempo de hecho no se coloque para nada esta es la gran diferencia respecto a proteínas de origen ácido incluso autorulas como han visto ustedes CERATRAP ha conseguido ser el líder mundial de atrayentes líquidos y el atrayente de referencia en los programas oficiales como siempre digo yo al final el mercado es el que te valida o te rechaza si tú haces las cosas bien el producto es eficaz y es eficiente en temas económicos pues consigues el nivel que ha conseguido CERATRAP en estos momentos y que sea el producto más de mayor confianza en el uso de programas oficiales insistir también que es un producto versátil que te permite distintas estrategias de uso tanto para monitoreo incluso para bajar población incluso para control y allí añadiría incluso en programas oficiales la erradicación y el uso de trampas pues ahí dejamos la libertad para que sean las trampas comerciales frecuentemente usadas para temas de monitoreo o las trampas caseras para el tema de control en trampeos masivos y ahí es donde no hay ninguna otra duda de un producto más eficiente que el CERATRAP en este sentido bien definitivamente el sistema a mí más que hablar de CERATRAP como producto me gusta hablar del sistema CERATRAP porque ya necesariamente el CERATRAP lo tienes que integrar a la trampa y de la trampa lo que buscamos es que sea eficaz y que sea del máximo bajo costo posible y la trampa nos permite esta economía definitivamente esto nos ayudará tener una herramienta eficaz ecológica al problema de la mosca de la fruta y sobre todo con especial énfasis en el cultivo del café que quizá de los cultivos afectados de mosca de la fruta era el cultivo que no se le prestaba la debida atención ahora ya saben que no solamente es el hospedante natural más importante de Mosca Med sino que el cultivo recibe un amplio daño a la altura de las principales plagas o enfermedades que afectan al cultivo del café y ya para acabar dar gracias agradecer que el desarrollo del CERATRAP no hubiese podido ser tan efectivo como lo ha sido en el continente americano gracias al amparo al aval de productores técnicos y científicos y hay que reconocer que desde el primer momento contamos con todo el respaldo de lo IRSA en Panamá con el respaldo del MIDA en México Sagarta Senasica en el programa Mosca Med USA México Guatemala en el sector privado destaca el sistema producto mango de México a todos los comités locales de sanidad vegetal también de México a EMEX como empacadoras de mango de exportación de México de Línea Col destaco el trabajo realizado por el doctor Rodrigo Lassa del Ecosur del doctor Pablo Liedo un referente mundial en el manejo de moscas de la fruta en el programa Mosca Med de México al doctor Pablo Montoya también el del INIFAP al doctor Mario Alberto Miranda y en paz descanse al doctor Slavo que me ayudó muchísimo en los inicios de la Universidad de Panamá y él era el director del programa de la maestría de moscas de la fruta y mucha gente de lo IRSA que ya tenga algunos años habrá pasado también por sus aulas también al ICA el Instituto Colombiano de Agricultura donde actualmente está en proceso de registro el CERATRAP agrocalidad y especialmente del Ecuador al programa de las Galápagos y definitivamente a todos los compañeros de Bioibérica tanto en su faceta de producción a nivel de desarrollo como de mercadeo que han ayudado a conseguir que el CERATRAP hoy por hoy sea el referente mundial de los atrayentes líquidos muchas gracias a todos ustedes por la atención y ahora ya doy paso al ingeniero Nino Tobar que ya va a concluir con el tema de las experiencias prácticas en el manejo de las moscas de la fruta y ya para después entrar ya a debate y todas las preguntas que nos quieran hacer gracias a todos Muchísimas gracias Josep confirmamos por favor si podemos compartir pantalla Nino o Cotoc mientras nos colocamos bueno colocamos la presentación pedirles nuevamente a cada uno de los participantes mantener el micrófono cerrado por favor para que para tener una transmisión lo más limpia posible también lo que menciona Josep en esta tercera y última presentación pasaríamos a una por así denominarlo mesa redonda o o una o un espacio para preguntas y respuestas así que muy bien para los amigos que están colocando sus preguntas en el chat y al final le vamos a dar lectura o simplemente le vamos a dar la palabra a cada uno de las personas que tengan consulta para hacerlas las mismas de forma directa adelante Nino y Cotoc ya Javier solo comentándote si nos pueden volver a retornar el rol de presentador gracias ok gracias Marlon Nelson nos ayudas por favor ya tiene el rol ya tiene el rol el usuario ya tiene el rol Javier ok ahí está gracias Nelson y adelante Nino y Cotoc podemos abrir la cámara bueno buenos días de hecho la presentación actual acá es precisamente la evaluación de trampeo masivo con ceratrapa en comparación con aspersiones terrestres de GF120 para el control de ceratitis capitata en plantaciones de café en la región de Acatenango y bueno perdón quise colocar un poco de lo que es la región de Acatenango para nosotros aquí en Guatemala como regalín capicultora y bueno pues uno de las cosas importantes es la la majestuosidad que en su momento presenta el volcán de fuego para la misma región voy a dar paso primero a Edgar que hay una parte de antecedentes antes de caer a los datos específicos de la del trabajo y de la evaluación y lo que se puede dar aquí como tema de discusión he visto por ahí en el chat que hay varias preguntas que estamos con toda la disponibilidad de ir respondiendo creo que muchas de ellas van a irse respondiendo dentro del tema de la evaluación pero hay algo que se puede ir mejorando dentro de la misma así que Edgar por favor perdón antes de continuar podemos ir sobre la presentación en la computadora vamos a ir arriba en la parte donde dice opciones de presentación y tiene una flecha hacia abajo siempre sobre el powerpoint así va en la parte de arriba más arriba ok a la par dice opciones de presentación ¿dónde? 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 justo ahí donde tiene el mouse dice opciones de presentación no 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 vea a lo mejor ellos están viendo eso el problema es que lo están viendo como compartida volvamos a poner eso en pantalla completa para duplicarla porque si aparece solamente en la pantalla ahorita ahorita vamos ok ok Gracias. Perfecto, ya lo vemos bien. Adelante. Edgar. Bueno, siempre tomando como referencia a un proyecto tan importante como es el programa MoscaMet en esa alianza México-Guatemala-Estados Unidos, cuando nosotros entramos a su página o a la página de México, vemos que dentro del manejo integrado, una de las opciones de control es el control terrestre, mediante la aspersión de, en este caso, un producto como GF-120. Este producto es utilizado para la atención de brotes y detecciones en áreas libres y en áreas de baja prevalencia dentro del programa MoscaMet. Esto es lo que les comentaba, este producto que es el GF-120 siempre es un producto orgánico generado a partir de una bacteria y es un tipo de control basado en la atracción que tienen estos insectos por su necesidad de alimento para madurar sexualmente, particularmente el tema de las hembras de la mosca de la fruta. Ante esa situación, si nosotros vemos entonces lo que fue la primera presentación del día de hoy, entendemos que la cafeticultura tiene un sinnúmero de problemas y dentro de ellos, la mosca del Mediterráneo, insistiendo, empieza a manifestarse ya con esa posición que desde un principio debió tener. En esta región de Acatenango, donde se hizo este trabajo, es una zona con infestación, con alta infestación de la mosca del Mediterráneo y como mostraba el ingeniero Nino Tobar, con una topografía accidentada, que es lo que caracteriza muchas de las zonas cafeticultoras de la región México y Centroamérica. El programa MoscaMet continuamente hace documentos que sirven de referencia internacional para lo que es el manejo de la mosca del Mediterráneo. En este caso, vamos a abordar un poquito lo que es el manual para aspersiones. Siempre cuando uno quiere consultarlo, puede entrar a la página de Senacica en México o hacer la solicitud al programa MoscaMet en Guatemala para obtener estos documentos en versiones electrónicas. Estos documentos no son a título de una persona, son documentos que un grupo de entes, de técnicos con experiencia van elaborando o actualizando y que se presentan y se someten ante las autoridades correspondientes para su aplicación en campo. Aquí podemos ver que ese documento fue actualizado hace prácticamente cinco años, ya casi seis años, en 2015, el 19 de febrero del 2015, y ahí están las firmas y los grupos de trabajo y los grupos de los técnicos especializados que revisan este documento. Este documento habla de las aspersiones terrestres con jefe 120 y el uso de las estaciones Evo que en ese entonces se tenían dentro del programa MoscaMet. Como parte de la referencia que hace este documento, señala que hay un libro titulado Desarrollos y aplicaciones recientes de estaciones Evo para el manejo integrado de moscas de las frutas y fritas. Este documento es el documento de la obra Piñero en el 2014 y señala que una estación Evo se debe entender como contenedores discretos y de toxinas con o sin componentes de atracción visual. No es algo tan necesario tener el tema de color en las estaciones Evo. Muchas veces pintamos de color verde, de color amarillo, las botellas o las estaciones Evo. Y que está dirigido a plagas específicas. Los dispositivos pueden o no requerir servicios para mantenerse activos durante la temporada, pero hace una precisión en el tema del uso de estaciones Evo para control de las moscas de la fruta. Debemos entender que los insectos atraídos y muertos, si son retenidos, deben de ser descartados y no contados. ¿Por qué? Por los volúmenes de especímenes. Solamente que tuviéramos un trabajo de investigación o realmente la capacidad de recurso humano para poder estar cuantificando el número de la población, lo podríamos hacer. Si es un esquema de vigilancia, ese es otro punto totalmente diferente. Y ahí sí deberíamos de estar cuantificando y diferenciando tanto las especies de moscas de las frutas que estamos capturando, como incluso sexar, si son machos o son hembras, lo que estamos capturando en esa estación C. Entonces también señala ese libro, en ese capítulo, desde la perspectiva ambiental, con el uso de estaciones Evo, no se libera un insecticida en el ambiente. Esto entonces le da un plus al tema de la agricultura orgánica. Por tanto, no hay contacto o es mínimo entre el insecticida, hablemos que estamos utilizando una estación C. Evo de un atrayente alimenticio mezclado con un insecticida, ¿verdad? Y los frutos, artrópodos benéficos y los mismos trabajadores. Por lo que representan una ventaja sobre las aspersiones, entiéndanse aéreas o terrestres, de la mayoría de los cebos con insecticidas. Y bueno, ahí señala que ese capítulo hace un estudio de diferentes estaciones Evo a nivel internacional y que se incluyen los que en ese entonces se utilizaban en el programa MOSCAMER, pero recomienda que la selección debe estar sustentada en un análisis de su costo y beneficio. El manual para aspersiones ya en su contexto señala cómo eran las estaciones Evo en esos momentos utilizadas por el programa MOSCAMER. Básicamente bolsas de iscle, olotas de maíz, botellas de PET. Y que bueno, también en ese entonces ya había una estación Evo llamada WAX con buenos resultados para el control de la mosca de Mediterráneo. Que es un trabajo que hace el doctor Rendón en 2010. Y ese documento señala qué es la estación WAX. Ahí nos dice que resulta de trabajos que se realizan en Mission, Texas y en Miami, pero con la salvedad de que esas dos estaciones Evo que se hacían en Miami y en Texas tenían debilidades. Por ejemplo, si estamos viendo la de Texas, tenía que ser retirada al final con un costo adicional de mantenimiento alto y la de Miami tenía que su poder de atractividad era muy baja, resultando en una recomendación de densidades extremadamente altas. Con esos trabajos que hace el programa MOSCAMER y con el apoyo de Usda Elfis bajo el liderazgo del doctor Rendón, se hace una adecuación a lo que es ese tipo de trampas y llegan a consolidar la llamada estación WAX que utiliza en esos entonces el programa MOSCAMER. Sin embargo, el mismo documento señala que no ha tenido una validación en áreas continuas de café o en hospedantes dispersos y áreas urbanas, además de que su alto costo es una limitante para su uso masivo en el programa MOSCAMER, de ahí que su uso tiene que ser muy selectivo, respaldando el tema de lo que dice en su momento el libro del uso de estaciones Evo. Es decir, que tenemos que analizar el costo versus el beneficio para tomar una decisión de qué estación se va a utilizar. Vemos ahí que también el manual de dispersiones señala que en 2014 el programa MOSCAMER hizo una serie de estudios preliminares para evaluar dos tipos de estaciones artesanales y compararlo con la estación WAX y con un método de control que es utilizando también del trametina como ingrediente activo a través de lo que es MagneMED. Ese estudio encontró que la botella PET con KF120 puro tuvo un funcionamiento sin diferencias significativas a las WAX, o sea que utilizar una botella PET y una WAX era prácticamente lo mismo. En el sentido de la MagneMED, vio resultados inferiores a las condiciones del trópico húmedo y los solotes funcionaron bien, pero en época de seca, en época de lluvia, bajó su eficiencia por el problema de las altas precipitaciones en la región. Aquí nos describen ese manual, cómo fueron las estaciones SEBO con botellas PET y uso de KF120 puro, ahí se remarcan las cantidades, 150 mililitros de KF120 puro se utilizaron, se reservaba o se sustituía cada 28 días, eso incrementaba los costos también, se tenía que limpiar y retirar la basura e insectos muertos de la superficie del SEBO por esas grandes ventanas que se tenían para que el producto y la estación SEBO funcionara y eso va haciendo de repente inoperativa una estación SEBO para lo que sería un trampeo masivo. Este es el tema de las estaciones SEBO con olote de maíz, ahí vemos en época seca que no llevan este vaso inverso, aquí es época seca, entonces pueden estar expuestas libremente, en época de lluvia, si esto está expuesto se empieza a lavar el producto y entonces dejan de funcionar. Se tiene que poner entonces un contenedor, que es un vaso inverso, perforado, para proteger al olote y que esto dure al menos un periodo suficiente de dos semanas. Independientemente de que sea época de lluvia o época de seca, cada dos semanas se tiene que estar sustituyendo este tipo de estación SEBO, lo que habla significativamente de sus costos. Esta es la estación WAX y aquí vemos cómo es un contenedor de cartón encerado con perforaciones para permitir la emisión de lo que es el parche UNIPAC de tres componentes y poder tener un efecto potenciado de atracción independientemente de que tiene F120 específicamente, tracer es el producto que se utiliza. Esto en el documento señala que tiene una vida útil promedio de ocho semanas y que es efectiva tanto en temporadas secas como en temporadas de lluvias. Bueno, con ese antecedente se hace un trabajo para comparar ahora lo que se tiene con estaciones SEBO en trampeo masivo en regiones de café infestadas por seratitis capitata versus lo que sería el uso de una aspersión terrestre. Esa aspersión terrestre sustentada de acuerdo a lo que marca ese manual, esa guía que veíamos previamente. Siguiendo todas las características de, se realiza entonces un trabajo comparativo. No se consideró compararlo con las otras estaciones SEBO, definitivamente por todas esas limitantes que se señalan en el manual y sí versus el uso de una aspersión terrestre. Y en este momento dejo la participación al ingeniero Nino Tobar para que él desarrolle la presentación de este punto. Gracias, Edgar. Siguiendo un poco con la metodología y con lo que estamos viendo, básicamente aquí está la metodología del trabajo, en donde se realizó la subjugación geográfica. Se hizo en la finca La Felicidad, en la aldea El Socorro, en el municipio de Acatenango, en el departamento de Chimantanango. Yo quiero hacer notar un poco el tema por qué fue la escogencia de esa zona. Como hemos estado hablando anteriormente de la importancia del café y de la caficultura, antes el café se meneaba o se movía internacionalmente por el tema de volúmenes y por cantidades. Hoy por hoy, lo importante es tener una taza y el valor de taza y tener certificados de origen del café. El café en Guatemala, solamente hay dos regiones que tienen certificación de origen. Una es el café de Antigua, específicamente con la finca San Isidro, y el otro es el café de Acatenango, en la cooperativa Acatenango. ¿Por qué hablo de cooperativa? Porque en Guatemala, la caficultura se mueve internacionalmente o se maneja internacionalmente en nuestras exportaciones bajo dos esquemas. Uno, el esquema que es el de Anacafé, que es el que permite y da las licencias de exportación. Y número dos es, y eso aglutina realmente a la parte de CAFCON, que son básicamente 12 o 15 personas que lo conforman. Y la otra es el tema de FEDECOCAUA, que es la Federación de Cooperativas de Café de Guatemala, que aglutina a 130 cooperativas de la región caficultora de Guatemala, y lo hace realmente para más o menos 125 mil familias, o 125 mil productores de café, pequeños productores de café que están agremiados a FEDECOCAUA. Lo importante es que la caficultura en Guatemala, cuando se mueve bajo esos dos segmentos, lo importante es hacia dónde vas y qué es lo que quieres buscar y a quiénes vas a estar ayudando. Entonces, eso es como parte de la referencia. Y la segunda es, ¿cuáles fueron los tratamientos que fueron evaluados durante este trabajo? Una es la estación Cebo con botella PET, con 200 ml de Ceratrap, a una densidad de 25 botellas por hectárea. Y a las botellas de plástico tipo PET se les hicieron cuatro orificios de 5 milímetros dispuestos en un tercio superior de la botella, con orientación hacia los cuatro puntos cardinales. Creo que hay varias preguntas que venían enfocadas cuántas botellas debían de ser empleadas y cuál debería de ser la cantidad. Nosotros utilizamos la densidad de 25 botellas porque lo teníamos básicamente como una zona de preventiva. O sea, no lo teníamos como para un trampeo masivo de control exhaustivo que queremos. Si nosotros quisiésemos trabajar una zona de control exhaustivo o extensivo en la zona, deberíamos de aumentar la densidad de las botellas a 40 botellas y poner un mínimo de 250 ml. Pero hoy por hoy utilizamos la receta que en este momento está utilizando el programa Moscamed en Guatemala y quisimos hacerlo en base a lo que ellos han estado trabajando acá. La segunda son las aspersiones de terrestres de GF120 y se realizaron siete aspersiones de acuerdo al manual de procedimientos explicado por el ingeniero GOTOC de aspersiones ejecutado por el programa Moscamed en Guatemala en las plantaciones de café. Estas aspersiones fueron de manera semanal indicándole un día después de la instalación del experimento que fue el 25 de febrero del 2020 y un día después a la sexta revisión el 7 de abril del 2020. Y por último, pues un control testigo que no tenía ningún tipo de tratamiento. De los tratamientos que se obtuvieron acá, se hicieron tres repeticiones para determinar el MTD de ceratitis. En cada parcela se colocó una trampa de plástico tipo fase 4 cebada con un parche Unipac de Biolur de acetato de amonio y las trampas se revisaron ocho veces durante un periodo de nueve semanas, del 24 de febrero al 20 de abril del 2020. Y los especímenes capturados se recuperaron con una laminía y fueron trasladados al laboratorio para la identificación de la misma. Acá ustedes pueden ver la trampa fase 4, que es la trampa oficial del programa Mosca Med y estas son las laminías que son donde se hicieron la colecta de las moscas para ver la efectividad de cada uno de los tratamientos. Los resultados y la discusión de los mismos, aquí se hizo un procesamiento o se procesaron en el laboratorio los especímenes y se identificaron según el diagnóstico para las mismas, donde se terminaron los siguientes datos. El MTD de machos, el MTD de hembras y el MTD de adultos totales capturados. Esta es la región topográfica donde se hizo el ensayo. Si ustedes pueden ver, la mayoría o todas las trampas estaban georreferenciadas. Esta es un área de 21 hectáreas donde se hicieron 21 trabajos, 21 repeticiones durante lo mismo. Hay diferentes trabajos que estamos montando ahí y básicamente nosotros lo estamos presentando, el trabajo de la aspersión de GF120 contra lo que se hizo con Ceratrap. Y esta es la zona donde nosotros hicimos la repartición de los tratamientos. Ustedes pueden ver acá que hay unas columnas en negro. ¿Cuál es el problema de las columnas en negro donde no hay datos? Nosotros en Guatemala entramos en restricción de movilidad de pandemia de COVID-19, específicamente el 15 de marzo. Y el 15 de marzo fue donde ya se nos prohibió totalmente la movilidad para poder hacer nuestras actividades. De ahí hubo cierta libertad para poder hacer las actividades dentro de la zona y ya pudimos llegar a poder constatar los datos. Y la revisión también que se hizo, la séptima revisión, volvió a existir una nueva restricción importante con el tema de movilidad por COVID-19 y es por ello que nosotros no las pudimos obtener. Entonces, ustedes ven por lo menos que en el primer grupo nosotros tenemos la fase 4 con un IPAC que es el control. No tiene ningún tratamiento. Ahí están ustedes viendo el número de las trampas. Es la trampa 658, la 656 y la 636. De ahí tenemos las aspersiones de GF 120 semanales y ahí tenemos las trampas que están tomadas para el MTD de cada uno de los días que están tomados ahí, las 644, 45 y 39. Porque esto se hizo en un modelo de bloques al azar y es un modelo estadístico totalmente al azar. Y de ahí donde fueron colocadas las estaciones Evo con Ceratrap y el control para el monitoreo con la fase 4. Nosotros podemos ir viendo ahí e ir interpretando los datos y los números. Si empiezo a determinar cada uno de los números que están reflejados dentro de la tabla, van a poderse dar cuenta de ciertas cosas que creo que son importantes al verlo al final. En el control que da un MTD de 2.77 y en el tratamiento de GF 120 que es 1.9, ustedes se pueden dar cuenta de que hay mayor cantidad de capturas de moscas en la estación de control, que es en este caso la fase 4. Mientras que la de Ceratrap es apenas 1.5714, que es el promedio semanal de MTD. ¿Qué significa esto? No significa que a más es mejor y que a menos es peor, es al contrario. Estamos diciendo de que con las estaciones Evo de Ceratrap hay mucho mayor captura del complejo de boscas de las frutas, en este caso de Ceratitis en la región y por eso ustedes ven que se decrece el número de la cantidad de capturas de las moscas en las estaciones de control. Continuando con esto, tenemos, esta era la captura para machos, perdón, esta es la captura de machos, esta es la captura de hembras, que de igual manera ustedes pueden darse cuenta que hay una correlación importante de 3.27 en la parte del control, 2.1 en la parte de las aspersiones de GF 120 y apenas un MTD de 0.91 en el tratamiento con Ceratrap. Y bueno, y esta es la captura de los, este es el dato de los adultos totales capturados, que vemos otra vez que en el control es 6, que en la fase 4 es 4 y que en Ceratrap es 1. Si ustedes se han dado cuenta, en cada uno de los resultados acá presentados, se ve que la reducción de la población total de Ceratitis en este trabajo es constante y es estable. Y de alguna manera, si lo vieron en las dos gráficas anteriores, una que tenía 0.5 y la otra que tenía 0.91, es que parte de lo que nosotros hemos trabajado con Ceratrap es que tenemos una relación de capturas de 2 a 1 de hembras por macho. En esta gráfica se observa que el tratamiento de las 25 estaciones Cevopet con 200 ml registró los menores niveles de MTD de acuerdo a la captura de machos. Esto ya es graficado los resultados que teníamos con los MTD versus las aspersiones de GF 120. De igual manera, tenemos ese mismo gráfico que ya representa lo mismo, pero específicamente para el caso de las hembras de Ceratitis, ¿verdad? Donde ustedes ven que hay un rango de 0.52 a 2 en el tratamiento de las aspersiones terrestres de GF 120. Se registraron rangos de 0.33 hasta 4.95 y el control de 2.75 hasta 7.85. Y cuando vemos los totales, vemos que en esta gráfica la evaluación que da de promedio de hembras capturadas, en un promedio de duración, es de 0.91 y es mucho más baja la captura de hembras, solamente con observación de hembras con el tema de Ceratrap que versus las aspersiones de GF 120. El tratamiento de 25 estaciones de botellas PET 200 ml con Ceratrap reduce, entonces, hasta en un 72% la población de hembras de Ceratitis capitata, tomando como referencia los valores de MTD, mientras que las 7 aspersiones de GF 120 solo los reducen en un 34.7% en comparación al MTD control. Los resultados de Ceratrap implican una menor presión de la plaga y una reducción en los frutos larvados. Aquí hay ciertos datos que nosotros no tomamos como referencia. En la época en la que nosotros hicimos los tratamientos, que ustedes se pueden dar cuenta que fueron de los meses de febrero a abril, esa zona de café en Guatemala tiene muy poca precipitación, pero la zona de Acatenango es una zona que tiene datos de precipitación que oscilan de los 3.500 a los 3.800 milímetros hectáreas. Si nosotros hiciésemos aspersiones terrestres de GF 120 o si hubiésemos hecho alguna aplicación terrestre de GF 120 en alguna de las semanas que hubiésemos tenido lluvia, automáticamente el producto se hubiese lavado. Mientras que el producto protegido en las botellas PET de las estaciones Evo con Ceratrap no hubiese sufrido ninguno de esos tipos de variaciones por inclemencia del clima. Esta es una de las principales razones por las cuales nosotros hicimos este tratamiento estudio. De hecho, acá nosotros tenemos la referencia de los datos estadísticos de los que nosotros tenemos con respecto a la tendencia. ¿Por qué manejamos un tema de tendencia? Porque hubo dos lecturas en las cuales el MTD podía ser relático. Podía ser un MTD de 15 días acumulado, que no sabíamos cuál era, o un MTD que realmente podía ser exactamente el mismo y continuo. Más sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que en la misma tendencia y la curva que se da y se presta es que el control y el GF 120 se mantienen básicamente con los mismos resultados, mientras que el de Ceratrap tiene una tendencia a la reducción, que era lo que estábamos diciendo anteriormente como parte de las conclusiones. Como daño económico, que era lo que ya se había expuesto con la presentación de Walter Enkerling, que ahí el daño económico en el café es muy visible con el tema de caso de Roya y de Broca. Eso es muy tangible. Edgar anteriormente había dado la referencia sobre los daños de la mosca del Mediterráneo en el café. No es redundante hacerlo, pero algo que sí me gustaría hacer mención es que la referencia de Gutiérrez del 5 al 12% para Centroamérica. Muchos de los caficultores, específicamente en la zona de San Marcos, la parte del suroccidente de Guatemala, lo que está pegado a México y la zona de hoy por hoy, como presentó a Gilberto, donde tienen mucho más presencia de focos de ceratitis, resulta de que el caficultor en Guatemala se quedó con la referencia al 5% y al 5% en los años mozos del café, en los 70s y en los 80s, que tenía muy buenos precios, no era una referencia significativa con respecto a la baja en la producción. Y es por ello que nunca se ha tomado en consideración el tema de la relación del café por lo mismo. La metodología de la infestación, ¿se pueden dar ustedes cuenta de desde dónde hasta dónde debería estar la metodología de la infestación del café? Y si nosotros lo vemos con respecto a la metodología de la infestación del café, recordemos que en Guatemala nosotros tenemos, o bueno, en la mayoría de las zonas de Centroamérica, tenemos zonas de café que está a 800 metros sobre el nivel del mar, 1,200 y 1,400 para arriba. Donde allí nosotros vamos a ir viendo que la maduración del café es totalmente diferente por época. Lógico que vamos a tener mucho más presión de la mosca, porque la mosca va a empezarse a mover a las zonas de café de altura. El tema es que hoy por hoy el café a nivel internacional se vende por taza. Y si tenemos un café que está más dañado y más larvado por mosca del Mediterráneo, nuestro valor en taza se pierde. Hay micro lotes de café específicos como quechas y pacamaras, donde el valor de la libra de café puede oscilar hasta los 100 dólares. Pero esos son lotes, si son micro lotes específicos, que son vendidos a mercados específicos. Hay gente que se dedica a ese tipo de caficultura especial. Pero esos cafés normalmente se dan a esas alturas de los 1,400 metros para arriba. Bueno, no, hasta 1,600 ya no porque ya cuesta muchísimo sacar café. Pero es donde tenemos la mayor presencia de mosca por el movimiento de la mosca dentro de los mismos cafetales. Lo que había expuesto Edgar es el daño directo a la producción y la merma en el volumen de lo mismo. Cuando vemos las infestaciones, las moscas por trampadía asociadas al porcentaje de infestación de cerezas de café, vemos que la infestación de la media móvil es muy alta. Cuando tenemos a mayor cantidad de moscas capturadas durante la semana. Volvemos a caer a los 42 mil millones de dólares en esa década de producción de café para mi país. Y acá lo que yo quiero hacer referencia es que ese porcentaje que puede ser muy alto en un 24 por ciento, que puede representar hasta 161.4 millones de dólares. La problemática internacional del cultivo del café como producción y comercialización. Yo quiero que ustedes se vayan hacia el lado izquierdo de su pantalla y se van a dar cuenta que las asociaciones internacionales de café resumen su problemática en los siguientes puntos. Baja de producción por efecto de patógenos, roya, transnosis, foma, fusarium, etcétera, etcétera. Este tipo de enfermedades fungosas dentro del café hoy por hoy están controladas por la mayoría de defensivos que las casas comerciales hoy por hoy han estado presentando. Otros efectos importantes que ellos lo manejan es por el tema de insectos, específicamente broca del café. Otro es el trabajo infantil, que es un tema muy importante a nivel internacional para nuestra región. Y el tema de la volatilidad de los precios internacionales, más la restricción de uso de ciertos defensivos para la producción del café. Cuando nosotros vemos y enmarcamos que el problema de la caficultura internacional se mueve en estos parámetros, muchos de estos parámetros pueden ser o no controlados. Parte de los defensivos hoy que tienen restricciones en el uso y en el manejo del café son los herbicidas tipo glifosato como Roundup. Y en otros casos también el tema de utilizar endosulfanes para el control de la broca del café. Por eso es de que se salgo utilizando la mayoría trampas sebo o estaciones sebo con alcohol para la reducción de la trampa del café. Entonces, ¿en qué deberíamos de reflexionar? ¿Debemos de considerar a la ceratitis capitata en el cultivo de café una plaga? Porque hoy por hoy nosotros no la tenemos registrada como una plaga en el cultivo de café. Y la otra, el cultivo de café entonces es solamente un hospedero de la plaga y no sufre los embates de la misma. Las exportaciones de Guatemala en millones de quintales del 2018 al 2020 variaron de los 4.4 millones de sacos a los 4.6 millones de sacos, teniendo una media promedio de 663 millones de dólares como ingreso de divisas para mi café. Sí, y esto da un promedio de café en cereza de 28.5 millones de sacos. ¿De dónde sale esta referencia? Si ustedes tienen una media de 4 millones y medio de sacos, lo multiplican por 1.27, que eso le da el valor pergamino, porque las exportaciones se hacen en oro, y eso de 1.27 pergamino lo multiplican por 5, les va a dar la cantidad de quintales en cereza. El café en cereza es una relación de 5 a 1 en la mayoría de los beneficios de café. Si por control de seratitis capitata nosotros no hubiéramos reducir un 10% la cantidad del daño, podríamos tener un incremento hasta de 2.850.000 quintales cereza. Y como en su momento yo les hice la reflexión, esto representaría básicamente 73.2 millones de dólares en Guatemala, porque el café en cereza aquí en Guatemala ahorita estaba al promedio de 180, 185 quetzales. La tasa de cambio nuestra es de 7.7, es una tasa muy estable, andaría más o menos como alrededor de 25 dólares el precio del quintal en cereza. Si ustedes vieron, lo que les hice en promedio y como comentario en un inicio es que la mayoría de los productores nuestros acá en Guatemala son pequeños productores y ellos venden su café en cereza. Como dijo Edgar anteriormente, a esta gente nunca les llega el valor económico de lo que representa el café. De ahí están los comercializadores y toda la gente que está en medio de la cadena del café para poderlo llevar hacia lo que a nosotros nos gusta, bebernos una buena taza de café por la mañana. Pero esa cantidad de dinero hoy por hoy, si nosotros hiciéramos los controles con el control específico de seratitis capitata en el cultivo de café, daría incremento de dinero a nivel local solamente por incremento de la producción. Entonces, aquí vemos que el tratamiento donde se emplearon noticias PET de seratrap demostró mayor efectividad en control de hembras y total de adultos de seratitis capitata durante ocho semanas que duró el ensayo. La tendencia fue mayor por la efectividad de la atrayente seratrap en la disminución de la infestación de hembras de seratitis capitata entre tres y cinco veces respecto a las aspersiones de GF 120. En cuanto al total de adultos, el atrayente seratrap logró disminuir de tres a 1.5 veces la infestación de insectos con respecto al resto de los tratamientos. Ahora doy paso a Edgar para el tema también de costos, que creo que ha sido una de las cuestionantes importantes que ha tenido el grupo. Edgar, por favor. Gracias, Nino. Hablemos ahora un poco de lo que son los costos, si nosotros utilizáramos una u otra herramienta, una herramienta como la expresión terrestre o una herramienta como el campeón masivo. Van a ser tres diapositivas que vamos a ver a partir de este momento. En la primera diapositiva vamos a comparar lo que sería la expersión en una hectárea, tanto utilizando GF 120 como un jornal. Son costos que nos dan una referencia a lo que sería el costo total, independientemente de que tendríamos que sumar otros costos como traslado de personal, una mochila aspersora manual o motorizada, el consumo de agua, etcétera, 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 en el tema de la expersión. Vamos a tratar de comparar costos sencillos como el producto, que es el GF 120 contra Ceratrap, y los jornales. Estamos hablando entonces que un tratamiento de estos, de acuerdo al manual del programa Mosca Med, ocupa dos litros de producto GF 120 en tres litros de agua para un total de mezcla de cinco litros por hectárea. La referencia que se toma es un litro de GF 120, tiene un costo de 5.6 dólares. Entonces, eso quiere decir que si en una semana yo voy a asperjar vía terrestre, requiero dos litros de GF 120 en un costo total de 11.2 dólares, más un jornal, que sería lo que yo ocupaba, independientemente de que es una hectárea, 7.70 dólares. El costo en una semana sería de 18.9. Si nosotros estamos pensando que al menos requeriríamos ocho semanas para un tratamiento en donde está Ceratitis Capitata, estamos hablando que el costo total de las aspersiones terrestres sumarían 151.2 dólares para todo ese periodo. Había una pregunta que leí ahí, el tiempo de duración. Desafortunadamente, no podemos utilizar a GF 120 durante 52 semanas. Económicamente ya no es viable un plan de 52 semanas de aspersión de un producto. La otra situación, Nino lo mencionaba, los periodos de lluvia. Eso incrementaría entonces el número de repeticiones de tratamientos que haríamos en una semana, porque el producto sería lavado, no duraría, lo que significa que debe de durar. Y en condiciones donde las temperaturas son muy elevadas, también la disponibilidad de este tipo de sebo se ve mermado por su condensación, si así lo pudiéramos decir, su consistencia, que se hace prácticamente inaccesible para las moscas poderlo retirar de la hoja. Versus entonces el trompeo masivo. Si nosotros vemos, se usan en un esquema inicial 200 ml por botella, y si tenemos una densidad de 25 botellas por hectárea, entonces estamos utilizando en esa hectárea, en esa semana inicial, 5 litros de Ceratrap. El costo del litro de Ceratrap es de 8.35 dólares. Entonces, en esa semana estaríamos invirtiendo 41.75 dólares, más el jornal de instalación para poner las 25 botellas por hectárea, estaríamos hablando de los 7.7 dólares, y el tratamiento en esa semana costaría 49.75 dólares. La diferencia con las aspersiones es que no requiero hacer nada más durante esas 8 semanas. Es decir, que el costo total es igual en el costo total del periodo de 8 semanas al costo de la primera semana, es decir, 49.75 dólares. Esto entonces refleja, para un esquema de control en esa hectárea, un ahorro del 67% de los costos que se requerirían para asperjar una hectárea de café con problemas de la mosca del Mediterráneo. Si nosotros seguimos viendo la referencia de lo que es ese manual, nosotros podemos pensar que tenemos dos opciones para utilizar el tratamiento masivo o incluso una aspersión. A través de lo que sería un esquema preventivo, en un punto donde yo sé que hay recurrencia en un periodo normal de presentación de la plaga, puedo hacer actividades preventivas para evitar, hablemos de una zona libre o de una zona de baja prevalencia que va tendiente a zona libre, o de la protección de una cosecha de un cultivo. O también pudiéramos utilizar estas opciones como una atención para problemas de detección de la plaga. Detección a diferencia de hablar de un brote de la plaga. Detección por el número de individuos o por el sexo que estemos capturando en ese momento en el área libre o en el área de baja prevalencia tendiente a un área libre. O, insisto, en un esquema de protección de cultivo. Aquí nos refiere que se componen brigadas de atención. ¿Y qué es una brigada? Pues una brigada son cinco personas, cinco jornales, que atienden una superficie de 40 hectáreas. Si nosotros ahora extrapolamos los costos que tenemos, que habíamos sacado en la primera diapositiva, igual, hablando de GF 120 y el jornal, tendríamos otra vez, utilizando las mismas condiciones de dos litros de GF 120 en tres litros de agua, para una mezcla de cinco litros por hectárea, y con los mismos costos por producto, estaríamos hablando que requeriríamos entonces en esa primera semana 80 litros de GF 120 con un costo de 448 dólares. Los cinco jornales a ese costo de 7.7 nos reflejan entonces 38.5 dólares de inversión y ese tratamiento en esa semana nos está costando 486.5 dólares. Si eso lo multiplicamos por el periodo de ocho semanas, nuestra inversión se va a 3.892 dólares. Cuando nosotros vemos el esquema con trampeo masivo a estas condiciones de utilizar 25 botellas por hectárea con 200 ml por botella y con el mismo costo de 8.35 dólares por litro de CeraTrap, estaríamos ocupando entonces en CeraTrap para la primera semana 200 litros de ese producto para un costo total de 1.670 dólares. Los mismos cinco jornales nos cuestan 38.5. El tratamiento en la semana 1, entonces sería 1.708.5 dólares. Pero reiterando, como no hacemos ninguna otra actividad en el costo total, para las ocho semanas sería 1.708.5 dólares. Aquí estamos hablando de un ahorro del 56% en costos. Pero si nosotros ya estamos viendo que no estamos desarrollando actividades preventivas o en una detección, sino que ya vamos tendientes a suprimir una población o a acciones en donde queremos eliminar un brote de la plaga en un área libre, consideraríamos entonces para el caso de CeraTrap incrementar la cantidad de producto por botella de 200 a 250 ml, es decir, 50 mililitros más por botella, y la densidad variarla de 25 botellas por hectárea a 40 botellas por hectárea. ¿A qué nos lleva esto? Entonces también a un periodo mayor de duración de nuestros tratamientos. Es decir, nosotros tendríamos que hacer, en el caso de aspersiones, tratamientos por 12 semanas. Y en el caso de las botellas, compararlo con ese periodo de tiempo. Si nosotros vemos en el tema de jefe 120 en las 40 hectáreas, en la brigada que se conforma por cinco personas, estaríamos hablando de 80 litros de producto. Estaríamos hablando de los cinco jornales para un costo total de 486.5 dólares en la semana. Eso no tiene una variación con la diapositiva anterior. Entonces, la variación se da en el periodo. 12 semanas, 12 tratamientos, nos estarían costando 5,838 dólares en total para la tensión de ese brote. Si nosotros vemos en trampeo masivo, el CeraTrap, entonces, se utilizaría con esas variaciones en densidad de botellas y en cantidad de producto por botella, estaríamos hablando de adquirir 400 litros de CeraTrap con una inversión de 3,340 dólares. Los jornales siguen siendo los mismos, 38.5 dólares. Y entonces, el tratamiento en esas semanas sería de 3,378.5 dólares. El costo total del periodo, estamos hablando de 3,378.5 dólares. Y entonces, un tratamiento versus el otro tratamiento tiene una diferencia del 42% de costos. Es decir, utilizando trampeo masivo en 40 hectáreas, 40 botellas por hectárea, 250 ml, versus utilizar 80 litros de KF120 semanalmente, refleja un ahorro del 42% en costos para suprimir a esa población. Básicamente, ese es el tema de costo. Y, bueno, pues ahora cedo la palabra a Nino para hablar del tema de durabilidad y eficacia. Bueno, con respecto al tema de durabilidad y eficacia del CeraTrap, dentro del ensayo que nosotros tuvimos allá, creo que lo importante era ver hasta dónde dura el producto, por lo que muchos han pensado, y cuándo se deben de hacer los recambios del CeraTrap. Realmente, nosotros lo tenemos cada 8 semanas y cada 12 semanas. Es una época prudente para poderlo hacer. Si ustedes ven acá, las fotos estas fueron tomadas en los mismos cafetales y estas botellas fueron recalentadas el 20 de octubre. Si ustedes recuerdan, en la primera parte de la presentación, se vio de que el ensayo fue montado el 21 de febrero, 8 meses después. Ahí solamente hay 9 botellas que recuperamos en esta área. Nosotros tuvimos un total de capturas de 11,500 adultos de CeraTrap. Y esta última fase, nosotros recuperamos 13 botellas de la última área que quedó ahí. Y ustedes pueden ver cómo es que está el producto y su consistencia. Que fueron 10 meses después de su instalación, donde todavía hubo capturas. Los especímenes estaban muy bien conservados y donde tuvimos un total de 5,960 adultos capturados de Ceratitis capitata. Como conclusiones, podemos ir diciendo lo siguiente, que las estaciones cebo tipo Ceratrap, cebadas con Ceratrap, o sistemas Ceratrap, como muy bien lo mencionó José María, son utilizadas en el tracepo masivo, representan una alternativa técnicamente fiable y económicamente viable para el control y la supresión de la mosca del Mediterráneo. Donde hay altas infestaciones de la plaga. Recuérdense que cuando nosotros vimos ahí el tema de costos, hoy por hoy, lo que es una herramienta, no es una herramienta, lo que hoy es una atenuante importante, no solo en los programas de gobierno, sino que para el mismo productor, es el tema del costo y qué debo de hacer. Vemos, por ejemplo, que con las aplicaciones de GF 120, estamos básicamente en una proporción de 3 a 1, de cualquiera de las formas donde lo podamos hacer. Es decir, podemos utilizar un tercio del presupuesto con Ceratrap para poder hacer lo mismo o podemos incrementar tres veces más el área de protección, que me parece mucho más importante porque el presupuesto ya está dado, para el control y la mitigación y en su momento ir pensando en zonas y áreas libres importantes de mosca del Mediterráneo. Actualmente, pues sabemos de que esta área la estamos utilizando en áreas comerciales de productos de exportación y por qué se vuelve sí importante en productos de exportación. Porque, pues si a ti te rodajan un mango, pues te echan a perder el lote y te dicen de que tu lote no puede ir para afuera y no puedes exportarlo. Mientras que nadie te va a rodajar una cereza de café para decirte de que ese café no puede entrar al beneficio y que no se puede entrar al proceso. Más sin embargo, las cantidades organolépticas del café se pierden y entonces al prender la taza significa que nosotros estamos perdiendo valor dentro del mismo. Hay algo importante cuando les mencioné el tema de los cafés con denominación de origen. El café con denominación de origen es un café que tiene una cadena de custodia y la cadena de custodia viene desde la siembra de la planta hasta la primera cosecha y la segunda cosecha cuando vamos cayendo con el tema de la producción del café. Ojo, que hay algo importante poder decir aquí con las fluctuaciones del café, con la fluctuación de precios del café y con la merma en la producción y o la productividad del café. Muchos de los cafés que todavía hoy por hoy tenemos en la región son arábigos. Los arábigos tienden el problema a entrar en el proceso de vía anualidad. Con la vía anualidad sabemos de que tenemos un año de alta producción y el año siguiente es un año que tiene una merma en la producción o casi no produce. Y encima de eso el manejo que debemos de darle al café tanto con la poda, con la poda selectiva o con la reserva. Entonces, a diferencia de los timores o de todas aquellas variedades que vienen con una mezcla de timor, los timores son altamente productivos pero al ser altamente productivos también exigen grandes cantidades de fertilización pero de igual manera van a ser infestados y atacados por celatitis. El caficultor hoy por hoy ha estado controlando todas unas de esas variables, fertilización, microelementos, macroelementos, roya, foma, tragnosis, cochinilla en el suelo, etcétera, etcétera. Pero no controla seratitis capitata y esa es una de las reflexiones importantes que nosotros tenemos que hacer. Que con un sistema seratrap podemos alcanzar hasta tres veces el área por el tema de costo y que también es una herramienta eficaz y eficiente para la reducción de las poblaciones específicamente de hembras de seratitis capitata que son las que se nos vuelven el problema. Y bueno, pues acá damos por concluida la presentación. Vamos a pasarle el audio a... Muchísimas gracias Nino Yekart por la excelente presentación y también mis reconocimientos por la dificultad del trabajo en plena pandemia. Hay que reconocer que si ya es difícil hacer ensayos en campo, cuando ya se une el tema de la pandemia todavía se complica más. Y si te parece bien, antes de pasar a contestar a las preguntas a nivel del foro, yo me quedo con una duda y esto para mí es una de las claves. Tú, Nino, que estuviste con los técnicos y caficultores de Guatemala en esta finca, ¿cuál fue la percepción que ellos tuvieron de los ensayos? Bueno, quisiera decirles que parte de la percepción importante de los ensayos es que ellos no creían que hubiese esa cantidad de mosca dentro del café. Esa es una de las cosas importantes. La otra que... ¿Estás poniendo ahí la cámara? No. No, está bien. La otra es que al ver esa cantidad que está arrojada por los ensayos de moscas, se pusieron a pensar que mucho del café que en determinado momento se les caía no era realmente solo por boca o solamente porque tenían algún tipo de deficiencia nutricional, sino que ahora se daba el otro efecto. Se daba un efecto de que realmente por mosca se les podía estar cayendo el café y se volvió algo como que muy interesante para ellos el poderlo tener. ¿Verdad? No creían realmente que una mosca a la cual nadie mira dentro del docel se pueda digamosle controlar de la manera en la cual hoy por hoy se han estado controlando y que de alguna forma se puede hacer eficaz y si se mantiene el tema de lo del control allí puede llegar a un incremento en la producción. excelente si os parece bien ahora voy a leer las preguntas que están en el chat y en principio cualquiera de nosotros tres que las vaya contestando y por supuesto Javier que estás en el control cualquier cosa que desde la central de lo lo irsa se te ocurra por favor compartirlo hay una pregunta de Julio Álvarez diciendo tendremos el material para compartirlo con Ana Café por supuesto estas presentaciones las vamos a direccionar a Javier para que os la comparta a todo el grupo de lo irsa que está aquí presente y los que no han podido estar presentes que la tengan del mismo modo me imagino que estáis grabando toda esta presentación que también me gustaría pues poderla tener para poderla también utilizar en otras capacitaciones y todo esto ok seguimos vale sería importante sería interesante saber la cantidad de trampas por hectárea y el costo de la misma es una pregunta que se hizo al inicio ahora ya les podemos contestar porque se ha ido avanzando en este sentido el precio del Ceratrap tiene el mismo precio en todos los países a nivel del distribuidor y cada país lo tiene que adaptar también en función del tipo impositivo que tenga al tipo de formato pero el precio que se acompaña en la presentación y es utilizado en Guatemala puede ser un precio de referencia que es de 8.35 dólares por litro a nivel del número de trampas por hectárea pues también hemos comentado que depende la utilización o el uso a nivel de control preventivo serían las 25 trampas y ya cuando la presión de la ceratitis ya es más alta podemos llegar hasta 40 trampas por hectárea bueno puedo complementar bueno este ese número de trampas al menos para aquí en México para las trefas utilizamos también para bajar población 25 trampas por hectárea y en el estudio que hizo el INECO la petición de un productor que produce toronja para exportación a a Japón él dice bueno no sé si se entiende el concepto de para curarme en salud dice él ellos ponen 60 trampas por hectárea porque ellos tienen el concepto de de cómo se llama de toronja orgánica coincide con lo que se está haciendo en España básicamente a nivel de exportación ellos prácticamente el nivel de tolerancia es 0.0 es decir no aceptan que hayan picadas lógicamente cuando tu nivel de exigencia es más alto respecto al control el número de trampas aumenta pero repito ya estamos hablando de café y entendemos que lo normal sería 25 hasta 40 esto sería la norma general hay otra pregunta de Héctor Elías Pérez las épocas de trampeo sería solo en producción o continua si te parece Edgar puedes contestar esa pregunta gracias definitivamente tener un esquema de trampeo masivo o del uso de estaciones sebo bajo el esquema de trampeo masivo de manera continua es lo mejor ¿qué es lo que va a variar? vuelve a ser ¿en qué momento te encuentras dentro del cultivo? estás previniendo entonces 200 ml con 25 botellas ya estás en momento de riesgo puedes si tienes el recurso subir la cantidad a 250 mililitros y quedarte con las mismas botellas o incluso si ya estás en una fase de alto riesgo de presencia de la plaga meter las 40 botellas con 250 ml eso como les comentaba yo es prácticamente imposible tenerlo con un esquema de aspersión ya sea aérea o terrestre de estar protegiendo durante las 52 semanas un cultivo ¿y por qué sucede esto? porque cuando nosotros vemos los dos esquemas que existen que es en área extensa o área wide como se le llama en inglés ¿qué sucede? un área wide tiene una diversidad de hospedantes y entonces te mandata a estar cuidando lo que sucede en el cultivo en algún momento y en lo que sucede donde hay hospedantes alternos que son áreas suburbanas o áreas urbanas con hospedantes alternantes pero resulta que dentro del cultivo muchas veces en los rinderos del cultivo el productor tiene otros hospedantes de la plaga que esos no van a ser atendidos eso representa un enorme riesgo para la fruticultura la capacidad que tiene ser atracta en este sentido es que tú puedes estar atendiendo a lo largo del año dentro del cultivo pensemos ahora en el cultivo esa área de producción y si vas a hablar de un área en un área wide puedes extenderte totalmente dentro del cultivo y dentro de las áreas suburbanas y urbanas para atender toda esa alternancia esa es la ventaja que tiene desde mi punto de vista la perspectiva de utilizar el trampeo masivo durante todo el periodo pero si tú no tuvieras los recursos entonces puedes proteger en el tema de la producción el cultivo que tú quieres yéndote en un periodo de floración a cosecha de amarre de fruto a cosecha en ese periodo vas a proteger dependerá como bien lo comentabas Joseph de la exigencia de tu mercado si es un mercado local si es un mercado que te va a dirigir de una área de supresión vamos a suponer hacia un área de baja prevalencia zona libre y que te va a exigir pero no tanto quizás como te lo exija un país a donde vas a llevar tu producto en exportación todos esos valores son los que tienen como un plus la herramienta del uso de estaciones Evo con Seratrap a lo largo de un programa insisto extensivo o local de un productor muy bien Ecar apuntando lo que estás diciendo yo añadiría dos puntos más la gran ventaja del sistema de trampeo masivo con Seratrap o con otros atrayentes que no genera ningún tipo de resistencia es decir que tú puedes permanecer las trampas los 365 días al año y puedes estar muy tranquilo todos sabemos que la aplicación continuada o masiva de insecticidas acaba generando resistencias entre otros la misma gente fabricante del espinosal recomienda no utilizar en muchos países más de cuatro veces por campaña es decir que indirectamente el uso de insecticidas estarían limitados al uso continuo y el otro punto interesante que al menos en Europa desde hace siete o ocho años los tratamientos aéreos están terminantemente prohibidos no solamente los insecticidas están muy limitados sino los tratamientos aéreos por eso también el gran desarrollo del trampeo masivo actualmente el Seratrap a nivel mundial y estamos presentes ya en 32 países son 180.000 hectáreas esto significa que realmente el sistema funciona y donde se está aplicando intensamente es curiosamente en los países agroexportadores donde el consumidor no quiere residuos y quiere una fruta sana y ahí también un punto que lo ha comentado muy bien Nino es imposible de que el beneficio de alguna manera te muestre el 100% de los frutos muestrear un mango que vaya a un empacador es fácil el mango es grande pero imagínense los cientos y cientos y cientos de miles de frutos que habría que parar en un beneficio del café por último ¿por qué creo que no se está tomando la consideración del problema del café? porque el café todos sabemos que habitualmente es un cultivo marginal no es un cultivo tan técnico como puede ser una plantación de mango enfocada a la exportación pero si creo que de alguna cosa ha servido la capacitación de hoy es poner en relieve la importancia del problema de la mosca en el cultivo del café bueno yo quisiera otros elementos mira mango un productor de mango en una zona de baja prevalencia a nivel comercial empezó con 30 trampas pero todo el año y año con año ha ido colocando menos trampas porque tiene menos plaga y porque ha reducido el número de moscas año con año aquí el jefe 120 no se utiliza mucho a nivel comercial porque tiene el problema de que mancha la fruta en el caso específico de mango ellos tienen que lavar el producto y ese tiene un costo extra y entonces por eso casi no se utiliza el jefe 120 a nivel de aspersiones bueno algo también que yo quisiera mencionar aquí con respecto a esto es también la movilidad que puede tener las trampas es decir nosotros con un sistema de ser atrap y digámosle yo quisiera aperturar también este foro Javier para que en su momento se pueda hacer extensivo dentro de lo que vieron ahí de los ensayos que tenemos en café y donde vieron todas las trampas también está la fase donde tenemos la utilización de ser atrap en la parte de monitoreo entonces el monitoreo mismo con el ser atrap por la sensibilidad que él tiene en captura te puede ayudar para la movilización de las trampas y concentrarlo en ciertas áreas específicamente en el café cuando tenemos cultivos marginales como naranja en la sombra cuando tenemos otros frutales como sombra dentro del mismo café muchas veces la presencia no solo de ceratitis sino que de otras moscas de las frutas están allí y es ahí donde el ser atrap se vuelve eficiente se vuelve una navaja suiza o sea se te vuelve una navaja suiza donde la puedes utilizar de la manera que puedas querer utilizar o sea si la necesitas para atrapar a las trefaludens pues ahí van las adentro si son las estriatas que están adentro del café de la misma manera y porque hablo de estriata porque mucha de la sombra del café aquí en Guatemala se hace con cuchín y el cuchín es un hospedero específico para estriata entonces la movilización de las trampas también te vuelve un sistema mucho más efectivo y eficaz a la hora de estar controlando ceratitis dentro de las plantaciones de café bueno complemento lo que dijo Nino aquí en México los programas oficiales te restringen el número de metros que puedes poner una trampa de ceratrap así como los productores porque por el poder atrayente a veces las trampas que pone la parte oficial no detectan las moscas entonces por eso te prohíben no me acuerdo ahorita cuántos metros pero se los puedo conseguir como se llama te evitan creo que 20 o 30 metros que no pongas trampa de ceratrap muy cerca de otra trampa oficial como ellos tienen hay una pregunta de Oscar Orlando Castro respecto a con qué frecuencia es recomendable cambiar el atrayente ceratrap depende 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 básicamente de la cantidad inicial que le hemos puesto depende el tipo de trampa si lo hacemos en café hemos visto ya en los ensayos que 200 ml aguantan tranquilamente las 12 semanas por lo tanto es importante que el producto es un producto que tiene una duración alta no se corrompe esto insisto mucho que es importante incluso cuando se tiene que recebar porque ya han pasado muchas semanas se puede dejar perfectamente el producto que esté presente incluso hay gente que las moscas ni las retira el técnico de campaña de moscas de la fruta que tiene que hacer el conteo de moscas evidentemente aquel técnico sí que va a contar las moscas va a retirar el producto lo va a separar pero en técnicas de trampeo masivo no hace falta eliminar el producto que queda y eliminar las moscas que están porque los propios preservantes que tiene el ceratrap hace que el producto aguante ok vamos a otra pregunta qué tal se comporta el ceratrap en comparación con la torula estoy tomando en cuenta que durante los muestreos se debe vaciar la trampa y cosechar el líquido para poder identificar especímenes si te parece bien esta la contestas tú permíteme yo déjame ver la pregunta te la leo qué tal se comporta el ceratrap en comparación con la torula esto tomando en cuenta que durante los muestreos se debe vaciar la trampa y desechar el líquido para poder identificar específicos de José Madrid Picado cuando estamos ahora hablando de un sistema de vigilancia definitivamente el problema que traen las otras es el grado de descomposición que tienen los especímenes si nosotros incluso utilizáramos un parche de violún tendríamos que poner el agua como medio de retención y para la mortalidad de las moscas que se están capturando mezclado con el anticonferente para conservar los moscas entonces un punto importante es que si hay una diferencia entre lo que se captura con ceratrap y cómo se conservan los moscas con ceratrap versus lo que puede ser el otro material no es necesario lo único que tiene que hacer uno es si estamos hablando del sistema de vigilancia colectar los especímenes directamente de la botella prepararlos enjuagarlos si quiere uno enjuagarlos colocarlos en su recipiente para traslado al laboratorio no es necesario que uno tenga que volver a reservar con ceratrap para sustituir el ceratrap que ya está como bien lo marcaste Joseph ese producto sigue funcionando sigue funcionando sigue funcionando desde mi punto de vista no es recomendable diluirlo mucha gente piensa que puede utilizar ceratrap mezclado con agua y diluirlo yo no lo recomendaría hay capturas si si hay capturas cuando nosotros de repente dejamos una botella en el campo y por condiciones de mucha lluvia esta se vuelve a forar por agua de lluvia vemos que hay capturas de moscas de la fruta de los géneros que estén presentes sanastrefas ceratitis etcétera que quiere decir que si bien es cierto si tiene un poder de captura con una mezcla con agua no es recomendable hacer eso es preferible dejar el producto puro pero si yo no puedo ir a retirar las botellas y existe la posibilidad de que se vuelvan a forar con el agua de la lluvia se va a capturar conclusión otra vez si hay una diferencia entre torula para lo que es manejo versus ceratra los especímenes se conservan si se conservan a diferencia de lo que sucede con torula y otros especímenes no requiero meter mayor cantidad de componentes al medio de retención como sería boras o como sería el anticongelante para un sistema de liquilancia es como les puedo contar bueno ahorita complemento esta parte es que si tú si tú lo diluyes con agua estás diluyendo el conservador y entonces por eso que se puede en un tiempo menor corromperse ahora también lo que no sé si lo que la pregunta viene también es que al menos en algunos en los productores de mango antes se recomendaban cuatro agujeros y que al vaciar el producto entonces se podía derramar por uno de los hoyos pero en mango lo que hemos hecho es eliminar esta este agujero para que los otros tres agujeros se emitan los volátiles y evitar que a la hora de sacar las bosques porque a veces se llegan a llenar las botellas entonces a la hora de inclinar la botella hemos eliminado este agujero para evitar que se derrame el producto por este lado ahora estamos diseñando una trampa para que si ustedes lo tienen pero más adelante estamos apenas en diseño ustedes pueden quitar el envase ponerle la tapa y llevárselo y esto agarran otro envase con producto ya lleno y le voy a poner la parte de arriba excelente excelente aporte Gilberto otra pregunta de José Eduardo hay un análisis de costos sobre ceratrac comparado con otras proteínas la respuesta en este ensayo que se ha presentado se comparó respecto al tratamiento químico en este caso el espinosat sí que se han hecho muchos ensayos y también análisis de costos con mercados de proteína en México por ejemplo el captor contra la torula no solamente en México sino en otros países y la resultante siempre cuál es el ceratrac acaba saliendo el tratamiento más económico ¿por qué? porque el ceratrac lo pones una vez y te puede durar 24 semanas todo el resto de cebos proteínicos basados en proteínas de hidrólisis ácidas o torulas se tienen que renovar cada semana si les tomamos el hecho de la alta efectividad de ceratrac respecto a otras proteínas al final el ratio que de comparación mejor es cuánto nos cuesta capturar una mosca sabiendo este ratio siempre 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 el ceratrac es el que tiene un costo y beneficio mejor porque captura más y el producto se aprovecha mucho más tiempo ok otra pregunta en este caso de Carlos Roberto Santos en el caso del cultivo del café las instalaciones de trampa va a ser de acuerdo a los daños que hay ocasionados o se pueden instalar de forma preventiva Nino si quieres tú mismo bueno este aquí dice en el caso del cultivo del café las instalaciones de las trampas han de ser de acuerdo a los daños que hay ocasionados o se pueden no yo creo que ahí la cosa va básicamente en respuesta de las dos premisas que Carlos da lógico si has estado viendo que en tu cultivo de café has tenido caída de fruto y caída de fruto y caída de fruto porque no has tenido digámosle un has controlado fertilización has controlado roya has controlado problemas de nematos tienes la poda correcta tu sombra está donde debe de estar a un 60 40 o un 70 30 entonces si en esa zona donde estás viendo ese problema puedes instalar de una manera preventiva para ir reduciendo los daños la consideración de mi parte es que deben de tener siempre en las fincas de café un sistema de vigilancia y el sistema de vigilancia debe estar permanente durante todo el año cómo sensibilizas el sistema de vigilancia con ser atrapa de la forma sencilla las botellas PET 250 ml con los cuatro orificios de 5 milímetros los orificios que presentó Gilberto son específicamente para las trefas en su momento o para algún otro tipo de insectos más grandes pero es así y dependiendo de otro tipo de cosas que estoy viendo yo por ahí es aún cuando y algo que se me había olvidado mencionar es las fotos que nosotros presentamos del daño de la cereza del café es que la ceratitis ataca específicamente todo el musílago está 100% comprobado que a mayor cantidad de mieles y a mayor cantidad de musílago que tenga el café antes del lavado ese café tiene mucho mejor tasa es ahí donde se pierden las calidades organolépticas del mismo porque todas ellas son trasladadas al pergamino y del pergamino son trasladadas al grano in situ cuando ya está para tueste y para llevarlo a molienda muchos de los daños que pueden tener el café hoy por hoy que se lo atribuimos a enfermedades fungosas cuando se pasan por las mesas de sensibilidad con ultravioleta que tiene las manchas muchas veces el caficultor lo que hace no el tostador lo que hace es elevar el tueste pero no puede elevar tanto el tueste no puede elevar tanto el tueste porque entonces se vuelve amargo y amargas la tasa pero volviendo a la pregunta debe de ser de una manera preventiva y después de la manera preventiva debería estar ya de una manera curativa o es decir ya para erradicación o para limpieza de tu campo ok muchas gracias Nino otra pregunta en este caso de Jesús Chavero referente al tema del costo ya lo hemos comentado el precio cada país marca el suyo en función de los impuestos el precio que vende bioibérica a toda su distribución en ese sentido es el mismo la otra pregunta no identificado de acuerdo a la charla me surge la duda que si el cafeto es la planta más atractiva o hospedero principal de la mosca de ceratitis capitata buena pregunta esta se la dejo al amigo Engar miren eso depende de la región si nosotros nos vamos por ejemplo al caso de México México uno de sus operantes principales en la región de Colima no fue el café fue el almendro con mosca del Mediterráneo pero si te vas al sur de México el operante principal es el café puede ser que en la región de Honduras en la región de Belice el principal hospedante sea el almendro tropical y no sean los cafetos entonces eso depende mucho de los recursos que tiene disponible la propia mosca y de las características o por así decirlo raza biotipo especificidad dentro de la mosca las moscas se comportan de manera diferente bajo esos esquemas de el tipo de hospedante pensemos ahora en el tema de Anastrefa Ludens otra vez en México en el Golfo ataca principalmente a los cítricos y de una manera secundaria a los mangos pero se va uno al pacífico y es al revés Anastrefa Ludens prefiere a los mangos y de manera secundaria a los cítricos otra vez eso depende del comportamiento in situ que tenga la plaga entonces puede ser la planta más atractiva sí puede ser entonces el hospedante principal sí pero tampoco tenemos estudios para determinar de repente cuántos hospedantes silvestres tenemos en una región continuamente cuando nos preguntamos de dónde viene un adulto de mosca porque tenemos un área que aparentemente ya estaba libre y empezamos a muestrear otro tipo de frutos de pericarpio suave nos damos cuenta que la mosca ha encontrado un nuevo hospedante o que nosotros somos los que hemos encontrado a la mosca en uno de sus hospedantes que ya tenía no necesariamente entonces es un nuevo hospedante excelente hay una pregunta no específicamente de la charla pero es el tema de los drones desde mi punto de vista el tema de los drones por supuesto que se pueden aplicar en aplicaciones aéreas pero dadas las condiciones de la campaña de moscas de la fruta que hay que hacer grandes áreas yo no lo veo viable los drones lo veo viable en parcelas concretas puntuales y todo esto y lógicamente esta tecnología irá evolucionando en el tiempo con despotencias horas de vuelo y todo esto pero hoy por hoy en campañas de moscas de la fruta yo no lo veo comentar un poquito más sobre ese tema lo último que yo tengo de conocimiento en el uso de los drones es el problema que tienen al igual que las aeronaves de la altitud si nosotros estamos hablando de café con una topografía accidentada las empresas de los drones que ya se dedican a sí a utilizar los drones para cultivos como caña como soya como sorbo o sea en planicies en antiplanos etcétera etcétera áreas que son un tablero plano pero al entrar a un esquema como la cafeticultura que básicamente insisto en Centroamérica y en México están en condiciones topográficas muy accidentadas para ellos representa un enorme riesgo tener un equipo de 25 mil dólares que se les pueda caer chocar o perder dentro de una zona de cierre eso es lo que hace complicado el uso de drones han mejorado la autonomía que es cuánto dura una fila o batería en el drone capacidad de carga también lo han mejorado o sea los depósitos cada vez más grandes con una autonomía mejor eso ayuda por ejemplo el uso de drones para la técnica de insecto estéril para la liberación de mosquitos etcétera etcétera en zonas como Argentina cuando uno ve problemas en VIP también he visto muchos de los trabajos que están haciendo las empresas con el uso de drones pero su topografía es totalmente diferente a la topografía de café café por eso en algunos momentos o tienes que elevar muchísimo la aeronave a riesgo de que la gota no llegue hasta el fondo o tienes que meter a las brigadas de aspersión terrestre para que lleguen a esos puntos donde se está encontrando a la plaga o definitivamente tomas la opción de un trampeo masivo que sería lo más durable y lo más cercano al punto de infestación por la plaga la otra cosa con el uso y el manejo de los drones por ejemplo en cultivos de caña es donde yo he estado mucho más presente con el tema de los drones los drones se utilizan específicamente en las áreas que son circunvencinas a poblaciones y como son áreas que son circunvencinas a poblaciones tienen la capacidad para ello pero los drones tienen una manera de cómo detectar un árbol porque si no chocarían contra el árbol y caen entonces están regresando normalmente al punto de abastecimiento porque no pueden seguir fumigando y no pueden seguir haciendo la aplicación por otro lado aún cuando están en áreas digamos aledañas a poblaciones la altura del drone no permite muchas veces que el ancho y la aspersión de la gota se pueda dar entonces el tema de deriva o de wash es muy grande las parrillas cuando son montadas por lanza tienen que tener la eficacia suficiente para que el mismo drone automáticamente pueda leer la parrilla y pueda solamente desde el teléfono celular que muchos lo hacen así hacer las correcciones para que el drone pueda ir llegando y pueda ir haciendo las coberturas por otro lado en las zonas de café en Guatemala o en la mayoría de la cafeicultura a nivel Centroamérica todos son café bajo cobertura bajo sombra entonces nuestra sombra en determinado momento pueda evitar que el tamaño y la aspersión de la gota en este caso de GF 120 llegue al café a un lado que tenemos en esa parte de la sierra vientos en contra cuando tienes viento del este normalmente en un helicóptero le pega el rotor de cola y va para un lado entonces estabilizar la nave cuesta mucho la autonomía de un chopper no es tampoco tan grande ¿verdad? por el tema por lo que puede llegar a cargar a diferencia por ejemplo de un trosh o sea un trosh en fumigaciones de banano puede llegar a jalar hasta puede llegar a jalar hasta 600 700 galones mientras que con un helicóptero no puedes hacer más de 100 galones esos 75 galones que estaría la forma para poder levantar entonces ahí tiene digámosle muchas dificultades para finalizar este tema de los drones que ya veo que ha sido un tema de mucho debate esto es positivo es decir la la caficultura de Centroamérica que es básicamente de altura con una holografía irregular sería muy difícil quizá en Brasil superficies de café intensivo más en llanura sería más fácil y el otro tema también sería el tamaño de la gota en tratamiento cebo requerimos un tamaño de gota más gordo que en otro tipo de tratamiento fitosanitario por lo tanto ya otra vez el factor limitante la capacidad de carga del mismo drone vamos a la siguiente pregunta de Luis de Luis considero que los jornales utilizados para atención de 40 hectáreas son bajos considerando que en un día se tendrían que instalar 1600 dispositivos si te parece bien Egar tú mismo sí pero antes creo que había una pregunta de Héctor Eguías sobre el costo por botella se debería incluir aunque han habido muchas para no repetir el tema de costos y dar paso a otras o sea pero si quieres te está tú mismo da igual da igual era para agilizar un poco nada más el tema del costo por botella les comentaba hay costos que en la tabla que les puse yo era para hacerlo simple definitivamente hay muchos costos adicionales insisto cuánto te cuesta una mochila de dispersión cuánto te cuesta el traslado de aguas cuánto te cuesta el traslado personal si tienes que utilizar un vehículo los mantenimientos etcétera 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 aquí fue nada más poner producto y jornales y eso de los jornales entonces nos lleva a la precisión de Luis Maldonado Luis nos dice ahí considero que el número de jornales pues es es bajo el tema de costos porque ellos pueden instalar hasta 1600 dispositivos en un día definitivamente otra vez vuelve a ser un parámetro de comparación la topografía también te va a permitir poner un mayor número o un menor número de dispositivos en un día no es lo mismo para el que conoce la región de Santo Domingo en Chiapas entrando a esos cafetales que el que conoce en las regiones de Comitán o Marqués de Comillas donde también tienes problemas o Benemérito de las Américas tienes problemas con Mosca del Mediterráneo en la frontera con Guatemala todas esas variaciones son derivadas de la topografía tanto para las aeronaves tanto para las personas tanto para las vías de comunicación sacar la cosecha marcan diferencias y capacidades de rendimiento horas hombre perfecto muy bien una pregunta de Carlos Roberto Santos dice considero que el exceso de trampas atrae la plaga de otras fincas donde los productores no utilizan trampas había que analizar también las fincas de los vecinos así podemos definir el número de trampas que vamos a utilizar esta ya la respondo yo mismo el Ceratrap como otros atrayentes proteínicos son atrayentes alimenticios el atrayente alimenticio tiene un radio de acción mucho más limitado que no los atrayentes sexuales si hablas de trampas de atrayentes sexuales que son evidentemente cero monas que están atrayendo a machos que están a más de un kilómetro donde se ponen las trampas evidentemente hay atrapas si hablas de atrayentes alimenticios en nuestro caso la actividad máxima la superficie de actividad máxima del Ceratrap podemos decir que para una trampa son 250 metros cuadrados esto significa lados de 50 metros ¿dónde te puedes encontrar que atrapes mosca del vecino? en los linderos pero no más allá de hecho lo que está demostrado y por eso las campañas de moscas de la fruta son cosas mancomunadas de áreas grandes es que lógicamente el problema de la mosca nos afecta a todos y todos deberíamos poner remedio evidentemente tú puedes limpiar tu parcela en las partes centrales y medias pero siempre puede haber una reinfestación de la parte perimetral pero no suframos que los atrayentes alimenticios tienen un radio de acción muy limitado nada que ver con los atrayentes sexuales la pregunta de Héctor Elías Pérez ¿se podría tomar estos programas si se usan continuamente y masivamente con un programa de erradicación? Si acaso Héctor si quieres contestar a esta pregunta Pues sí definitivamente se pueden tomar dentro de los programas de erradicación están entendiendo un programa de erradicación como el que tiene México como el que tiene Guatemala y están utilizando el atraco en el centro dominio para el problema que tuvieron de la introducción de la mosca en su región o sea se pueden utilizar pueden ser programas continuos definitivamente hablemos de programas de trampeo masivo ¿verdad? Entonces sí se pueden utilizar de manera continua también lo mencionó aquí eso que te va llevando al abatimiento de la población porque vas incluso algo que quizás no hemos comentado mucho pero hago la referencia el número de hembras que se capturan que mencionó Nino que es mayor al número de machos es significativamente mayor o sea Ceratrap no está enfocado en la captura de machos está enfocada en la captura de machos pero aparte de eso si nosotros vemos la proporción de hembras jóvenes no copuladas que fueron capturadas por Ceratrap versus las que ya fueron maduras copuladas y que potencialmente ovipositaron las primeras son mayoría estamos hablando de valores de 60-80% de las hembras no copuladas jóvenes son capturadas por Ceratrap eso que quiere decir que recordando lo que yo les ponía en una diapositiva que el simple hecho de la oviposición en una fruta ya marca un daño eso lo evita Ceratrap entonces tienes una enorme ventaja desde la captura de hembras en proporción con los machos sumado a que capturas más hembras jóvenes no copuladas y por ende no grandes es decir se podría decir ok algunas ya están un poco ya comentadas pregunta de Manuel Hernández en caso de instalar Ceratrap en áreas con hospedantes y sitios de colocación caducifolios ¿cuántos días se considera como efectivo el producto? pensando que en pocas semanas o días quede expuesto al sol si te parece bien Nino este en caso de instalar Ceratrap en áreas en hospedantes hay sitios de colocación caducifolios bueno interesante porque la verdad es que la eficacia del producto va desde antes de la floración la exposición al sol va a depender mucho y es algo importante por el tema de la colocación de la trampa normalmente la trampa la debemos de colocar siempre hacia el este o sea hacia el oriente hacia donde nace el sol porque es al lado donde primero pegan los rayos del sol y hacia el lado donde la primero las moscas tratan de ir a alimentarse luego posteriormente a otro movimiento no y la otra parte de poderlo colocar es siempre a un radio intermedio del fuste del árbol para que pueda tener cierto nivel de cobertura ahí tenemos nosotros por ejemplo en la zona de Zacapa aquí en Guatemala que si muchos la conocerán la zona de oriente nuestra acá ahí tiene temperaturas hasta de 40 grados centígrados ahí nosotros hicimos un trabajo de trampeo masivo con Ceratrap en Mango para la identificación y la determinación de no de qué tipo de plaga o de qué tipo de moscas tenían lógico encontramos Ceratitis en grandes cantidades y también encontramos anastrefas que digamos el principal hospedante de la mosca entonces si volvemos al tema de caduciforios deberíamos de estarlo colocando en las etapas antes de la floración entiendo de que los caduciforios van a tener que por lógica botar sus hojas para poder dar paso a la floración y después a la formación de los frutos lógico ahí y pero en las zonas normalmente donde tenemos caduciforios aquí en Guatemala son zonas frías o las zonas de Centroamérica donde hay caduciforios son zonas frías entonces no vamos a tener mucho problema por evaporación del mismo producto por la exposición al sol nos iría a agregar algo más si quisiera agregar algo más en el tema de los caduciforios recordemos entonces que uno de los puntos críticos que maneja el manual para las expresiones terrestres y el uso de estaciones sebo señalado por el programa Moscamel era lo complejo que resultaba para el insecto en este caso la mosca del Mediterráneo morir ¿por qué? porque o se saturaba con otros insectos o caían hojas y ya no tenían acceso etcétera etcétera un primer principio era buscar la mezcla malación proteína para que lo que se comieran se fueran a morir afuera o si no se ahogaran dentro del producto ese es un principio básico de las estaciones después se modifica con el uso de GF120 y entonces se entiende que puedes hacer que coman y se vayan y se mueran en otro lugar pero también es complejo ¿por qué? porque generas grandes ventanas que al ingresar el agua pues te diluyen el producto te hacen un regadero etcétera etcétera ¿qué sucede hoy en día con el tema de Ceratrap? Ceratrap con orificios más pequeños lo que hacen es que motivan al insecto a ingresar a la botella ¿sí? ya en el principio que entró van a suceder dos cosas si hay producto se va a ahogar va a morir y ahí lo vamos a ver pero si no hay producto no va a poder salir no tiene fuentes de agua porque ya vamos a pensar que la botella está seca no tiene tampoco recursos de alimento y entonces sí o sí de todas maneras se va a morir el Ceratrap si nosotros agarramos una botella de soda de Pepsi Cola de Coca Cola vemos vemos que cuando la llenamos con agua percibimos todavía el aroma de estos endulzantes que traen ¿qué sucede con Ceratrap? Ceratrap también genera esa situación y entonces aún estando seca genera un cierto grado de atracción de las moscas de la fruta no es lo ideal que tengas una botella seca pero eso no quiere decir que no te funcione todavía entonces si yo estoy hablando de un periodo donde el calucifolio está recibiendo una incidencia directa de luz pero no tiene la botella la cobertura de follaje lógicamente la tasa de evaporación es mayor lógicamente los reservos que tengo que hacer van a ser más continuos pero de que sí o sí voy a estar controlando a moscas de la fruta lo voy a estar haciendo una vez que ya tengo la cobertura de las hojas de follaje entonces mi tasa de evaporación se va a reducir y eso me va a permitir ampliar los periodos del uso más eficiente de ceratra entonces todos esos factores dentro del manejo integrado de un problema de moscas de la fruta lejos de ser negativos al 100% con el uso de ceratra llegan a tener también una ventaja de positivos si o si estás controlando a una mosca con una hembra que mates ya es una ventaja porque insisto no tienes oviposición y no tienes una siguiente generación excelente una pregunta Javier desde el control central todavía nos quedan 15 nuevos mensajes para responder y llevamos tres horas nosotros gustosamente continuamos pero tampoco queríamos alargarnos en exceso si queréis contestamos en directo y si no lo contestamos posteriormente por correo y tú ya te encargas de facilitar la respuesta a las personas que han hecho estas preguntas si yo diría que me inclinaría por esa opción debido a que hay compañeros de República Dominicana que ya son las 2 de la tarde las arroz prácticamente corrido al almuerzo compañeros también de Panamá que ya es la 1 de la tarde y tal vez sería por respeto ahí y lógicamente para los que están en Centroamérica ya son las 12 del mediodía si desea nosotros dentro de la misma plataforma estamos copiando las preguntas las discutimos con usted y las resolvemos también en la base de datos que ya tenemos de las personas que registraban en este importante evento excelente muchísimas gracias Javier y a todo el equipo que de lo irsa ha dado mucho de sí esta capacitación sabíamos que el café es la asignatura pendiente para el tema de las moscas de la fruta hemos intentado compartir con ustedes con una filosofía quizá que de trabajo distinta pero yo creo que les puede servir de mucha utilidad tanto a organismos que de gobierno como al sector privado el cafeicultor si entre todos empujamos en esta dirección yo creo que realmente la cafeicultura y por ende el nivel de población tan alto de moscamed en muchas zonas de lo irsa pues lógicamente habrá una reducción que de daños y una mejora de las condiciones de estatus fitosanitario a todos ustedes que estamos en plena pandemia ya no sé si la segunda o la tercera ola y el tema de la vacunación aún nos queda mucho tiempo por lo tanto saludos a todos que les vaya muy bien muchas gracias gracias Joseph y previo a poder cerrar no sé si podemos encender las las cámaras compañeros para hacer una tomarnos una una foto virtual valga la redundancia para que también quede dentro de los registros ya sea de bioibérica y del oírse así que pedirle a los compañeros que podamos encender las cámaras con la ayuda de Nelson nos va a ayudar a tomar un par de fotografías y ahí sí ya lo podemos ir compartiendo también las redes sociales de bioibérica y de y de de loírse vamos a ver permiso colegas quería hacerle una pregunta en dónde va a estar la grabación de la capacitación disponible sí compañeros fíjense que cada uno la invitación le tuvo que haber llegado ya sea por los jefes de programas de 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 vigilancia o programas de moscamed o por medio de los oficiales de sanidad vegetal así que en la misma en la misma vía o la misma ruta se estarían compartiendo todo el material que nos va a brindar bioibérica las presentaciones así como las grabaciones posibles de los de las presentaciones no hay ningún problema muchas gracias las grabaciones sí que entiendo que es de loírse nosotros les vamos a compartir mañana mismo todo el tema de las presentaciones y todo esto y ustedes ya las dirigirán al grupo de trabajo de moscas de la fruta y todo esto lo que sí que no nosotros no tenemos es la grabación porque la plataforma es la de loírse es correcto ya tomamos la fotografía así que de nuestra parte el agradecimiento a todos por este tiempo el espacio que nos brindaron y esperamos poder contar con cada uno de ustedes en futuros eventos de parte de loírse agradecer a bioibérica por toda la la expertise que nos han brindado durante toda esta mañana pedagógicamente recomendamos dos horas dos horas y media pero el tema va para hablar diez horas de forma continua así que esperamos seguir en próximos eventos de parte de loírse gracias a todos y esperamos estar en conjunto en próximos eventos y con la gracias de Dios cada uno de ustedes estén gozando de salud saludos buena tarde un buen provecho gracias saludos saludos a todos saludos saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos